Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Gente de Marvel. Kamar Taj firma por 10 años. Capítulo 101. El espacio espejo es muy fuerte en los asesinatos, pero no muy fuerte en el combate real. Suchen miró al guerrero toro frente a él que no entendía el idioma. Lleno de músculos, usando una máscara, un estilo apropiado de guerrero vaca. Los toros guerreros nunca se quitan las máscaras. Definitivamente es imposible vivir sin máscara en Londres hoy. Se considera que aquellos que no han muerto fumados tienen una vitalidad humana tenaz. Arroba yen por ciento, asterisco. No entiendo. Parece que será mejor que encuentre a alguien que pueda hablar el lenguaje humano. Suchen luego dirigió su atención a los elfos oscuros que controlaban las partículas de la realidad. ¿Nigromante? ¿Tiene la tierra su propio nigromante? El líder miró a Suchen escondido en el mundo espejo y preguntó confundido. Suchen no respondió. Sin embargo, las acciones de Suchen tuvieron que atraer su atención. En este momento, Suchen estaba absorbiendo las partículas dispersas de la realidad a través del espacio del espejo. La creación de materia oscura en el espacio espejo no tiene ningún efecto sobre la realidad. Además, la capacidad de absorción de Suchen no es pequeña. Es imposible controlar la gema de la realidad sin alguien, incluso si es extremadamente compatible con el elfo oscuro. Reality Gem también agotará su fuerza vital. Especialmente un proyecto tan grande como transformar el universo. El espacio del espejo de Suchen saqueó directamente la mayoría de los granos de realidad. Debo decir que este truco fue realmente hermoso. Y aunque el líder trajo a la tierra a muchos elfos de próxima Midnig, las únicas dos personas que realmente se pueden ver son el mismo y el hombre negro. Suchen no se apresuró a lidiar con el negro que no entendía el idioma. De vez en cuando, los brazos de Suchen aparecen constantemente detrás de estos soldados a través de los cambios en el espacio del espejo. Anuncio Ni se te ocurra pensar en las partes por encima del cuello, de todos modos no aparecerán en Londres. La daga en la mano de Suchen cortó la vida del despiadado elfo oscuro. Hay que decir que un mago con un espacio espejo puede ser un asesino silencioso. Sin mencionar otras habilidades invisibles, es muy buena. Por ejemplo, si conoces la ubicación aproximada de alguien, luego robas una bomba a cuatro y la arrojas a sus pies, no podrá huir aunque quiera. El líder observó como cada uno de sus soldados moría trágicamente en manos de Suchen. El líder está tan enojado. Debes saber que hay un número limitado de personas entre los elfos oscuros. ¿Quedan algunas chicas elfas? En el futuro, si los elfos oscuros quieren desarrollarse, tendrán que depender de las pocas personas debajo de ellos para extender las ramas y hojas. Como resultado, Suchen estaba a punto de masacrarlos a todos sin decirle una palabra. ¿Cómo podría no estar enojado? Mi romante humano, sal, no puedes detenerme. Este elfo oscuro tiene mucho miedo de que le roben. Las habilidades de Suchen son casi tan buenas como las de robar. Apareció detrás de ti en silencio y ni siquiera supiste por qué cuando le limpiaron el cuello. Tiene una gema de la realidad, y la gema de la realidad es muy fuerte, pero de hecho es un cuerpo mortal. Aunque tiene el poder de cambiar el mundo, todavía tiene miedo de ser atacado por otros. El elfo oscuro dejó de liberar partículas de realidad y miró a su alrededor con cautela. Decidió tratar con Suchen primero. El líder apuntó con sus ojos al negro que estaba a su lado, y la energía de Reality Gem surgió en sus manos. De repente, una luz roja brilló y apareció un espacio de espejo roto junto al fantasma negro. El negro entró sin dudarlo. Anunció. El líder lo sigue de cerca. El mago humano se ha quedado sin trucos. Al mirar al confundido líder Suchen, no pudo evitar reírse salvajemente. El líder afectó este espacio espejo a través de la gema de la realidad, creando silenciosamente un sueño para que pudieran atravesarlo. Al mirar la gran cantidad de materia oscura en el espacio del espejo, el líder se sintió un poco desconsolado. Todo esto se obtuvo con su fuerza vital. Además, la materia oscura en el espacio del espejo no tiene ningún efecto en el mundo real. El líder no puede evitar suspirar que la persona que creó esta magia puede tener un nivel muy alto de magia. Y también pueden ver el mundo exterior desde dentro. No hay nada mejor que ser independiente del mundo. Sin embargo, el líder también sintió las ventajas de este mundo espejo para los magos, donde podían usar una amplia gama de magia de ataque sin ningún escrúpulo. No se preocupe por causar ningún daño nominal. Pero esto tiene un defecto fatal. Para aquellos que son demasiado fuertes, no es fácil para el mago arrastrar al oponente al espacio del espejo. La resistencia mágica de toda persona fuerte es muy fuerte y, por lo general, no se puede lograr lanzando hechizos a voluntad. A menos que la otra parte tenga la intención activa de hacerlo. Por ejemplo, cuando el Dr. Estrangel luchó contra Evon y Maw y Thanos, ¿no atrajo al enemigo? Piénselo, si realmente hay un error, puede traer directamente al oponente y luego salir corriendo usted mismo. El oponente no tiene un Slim Ring para abrir la puerta del depósito y no hay ningún portal en el original. ¿No es este mundo espejo como una prisión? Todos los hombres poderosos del mundo pueden ser encarcelados en él. ¿Por qué esta habilidad no ha evolucionado? No es que el Dr. Estrangel no quisiera, es que no pudo. Al final, solo pudo usar el viento de Batown para enviar a la gente común y corriente a salvo. Entonces, a menos que estés haciendo una trampa o que un mago esté llevando a cabo un asesinato, el espacio del espejo no tiene mucha importancia práctica. Anuncio. Todo es por ti. Encontré este lugar. En ese momento, Suchen sostenía una sombrilla junto a una piscina creada en el espacio del espejo, vestía una túnica de mago, bebía leche de coco y había un perro abanicando a su lado. Especialmente con un sol artificial encima. Este ambiente hizo que los elfos oscuros se sintieran físicamente incómodos. Negro, mátalo. El líder 113 miró a Suchen y frunció el ceño. Sin tonterías, fue directo al asesinato. El fantasma negro es el guerrero maldito de los elfos oscuros. Una vez que se completa la transformación, tiene una fuerza extremadamente fuerte y una fuerte resistencia mágica. Es la raza guerrera más fuerte entre los elfos oscuros. Poseer un poder cercano al nivel de Dios. Pero este tipo de guerrero maldito también es extremadamente raro entre los elfos oscuros, y es una existencia poco común. Incluso en su apogeo, el número no superaba los cinco. Los últimos cinco fueron asesinados apuñaladas por el padre de Odín, y éste se transformó recientemente, pero con la gema de la realidad del líder, la fuerza del hombre negro se ha vuelto más fuerte en todos los aspectos. Ha alcanzado completamente el nivel de Dios. Al ver al enemigo apresurarse, Suchen rápidamente controló el espacio del espejo y el terreno circundante estaba cambiando rápidamente con el control de Suchen. Inumerables pilares de hierro salieron de la pendiente y se convirtieron en lanzas afiladas para rodear a los fantasmas negros. Incluso había mucha gente rodeando al líder. Mientras Suchen sostenía la jaula con púas hechas de barras de acero con ambas manos, de repente se encogió con las dos personas como centro. Una gran cantidad de puntas de lanza chocaron y se retorcieron formando una extraña esfera. Pero el negro es directamente inmune a estas lesiones en virtud de su condición física superior. El líder usó Reality Gen para convertir estas lanzas en una bola de agua. Parece que sus operaciones son tan feroces como las de los tigres, pero el daño real es de solo 25 centavos. Capítulo 102 Si no puedes reprimir al guerrero en combate cuerpo a cuerpo, no puedes ser considerado un mago calificado. El líder estaba suspendido en la distancia observando a Suchen y al negro peleando constantemente. En el espacio del espejo, esta es la cancha local de Suchen. Suchen puede controlar fácilmente todo en el espacio del espejo. Lo único que hay que pagar es el poder mágico. Cuanto poder mágico todavía tiene Suchen, Suchen no está muy claro después de curar el poder mágico. Pero si es solo esta batalla, Suchen aún puede perseverar. Vi que bajo la infusión del poder mágico de Suchen, el mundo entero de Londres ha experimentado cambios trascendentales. Esto es verdaderamente trascendental en el sentido literal. El mundo entero giró 90 grados hacia la derecha, y la gravedad que originalmente apuntaba al suelo también apuntaba al aire en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Entonces todos los que estaban en tierra cayeron, pero no sabían dónde caer. El suelo bajo sus pies se dobló como papel, convirtiendo toda la ciudad de Londres en un cubo espectacular. Era imposible saber dónde estaban el cielo y la tierra a partir de las deslumbrantes ruinas de piedra. Es como un mundo con dos niveles de inversión. La única gravedad que se puede utilizar como guía es girar en un lío, como si el llamado suelo nunca hubiera existido en absoluto. Suchen presionó el tablero de la Tau de Newton y colocó los clavos de la Tau. No podrá escapar por un tiempo. Después de poner el mundo patas arriba, Suchen también descubrió un problema, es decir, muchas de estas personas poderosas de Marvel no pueden volar. Obviamente tiene una gran fuerza, pero simplemente no puede volar. ¿Qué pasará si no pueden volar? Solo podrán luchar en tierra. No puedes luchar en ningún terreno, hay limitaciones, a menos que tengas la capacidad de saltar interestelar como Hulk. Anuncio. De lo contrario, no hay nada que puedas hacer si alguien te mantiene en el aire. Sin embargo, el líder se dio cuenta de esto y usó la gema de la realidad para darle temporalmente al negro la capacidad de volar. De lo contrario, la gravedad extremadamente anormal del espacio del espejo lo separaría fácilmente a los dos. Suchen se paró casualmente en un rincón del mundo con Gouzi. En ese momento, todo el espacio ya no tenía el concepto de cielo y tierra. No importaba arriba, abajo, izquierda o derecha, todo estaba torcido de maneras extrañas, como un cubo de Rubik reemplazado aleatoriamente en el espacio. Frente a la persecución de hombres negros, Suchen ajustó aleatoriamente la posición del edificio para dar paso o construir un puente para ella. Pero nada de esto realmente puede detener a los negros. Ustedes son realmente molestos. Al ver al negro que seguía acercándose a ella y al líder que seguía agregando ventajas al negro, Suchen sintió por primera vez que estos tipos eran tan molestos. La habilidad de Reality Gem es realmente molesta. De hecho, una razón importante por la que Suchen no se atrevió a enfrentar al enemigo de frente fue que Suchen tenía miedo de la gema de la realidad del oponente, que de repente lo convertiría en pedazos. Sin embargo, después de los experimentos de Suchen, parece que la otra parte no es lo suficientemente capaz de controlar directamente la vida y solo puede cambiar algunas sustancias inorgánicas. Incluso bajo la mirada desdeñosa de Gouzi, Suchen arrojó a Gouzi al lado del líder. Cuando el perro atacó al líder, aunque Mjolnir se convirtió en gomitas, no se convirtió directamente en un hot dog, lo que prueba muchas cosas. ¡Guau! Tenga cuidado si me engaña así, llamaré a mi padre, señor. Suchen sonrió y volvió a sacar la alegría del fuego y el dolor de la escarcha. Hermano, comencemos la segunda ronda. Anuncio. Las acciones de Suchen sorprendieron inmediatamente al líder y al negro. Al observar la postura y la velocidad de movimiento de Suchen, no parece que esté fingiendo en absoluto, es realmente capaz. Ambos parecían confundidos. ¿Me estás tomando el pelo? ¿A dónde fue el maestro que simplemente controló el mundo y lo puso patas arriba? Aunque no tienes un bastón de migromante, reconocemos tus habilidades mágicas. ¿Ahora vienes aquí para luchar contra nosotros en combate cuerpo a cuerpo? Es porque los tiempos avanzan demasiado rápido y sus cerebros, que no se han actualizado durante 5.000 años, no tienen suficiente memoria. Antes de que los dos pudieran reaccionar, las espadas rojas y azules llenaron el espacio en ambos lados, y Suchen corrió hacia el negro. Este disfraz realmente asustó al negro. Antes de que el negro pudiera reaccionar, las habilidades con la espada como una fuerte lluvia se desataron sobre el negro. Corte curativo abandonado por explosión estelar. La luz azul se enciende y con demonesence, las habilidades de modelado de hielo de Suchen se han disparado, e incluso Frostmourne se puede usar con más facilidad que antes. Entonces surgió el alegre poder mágico del fuego y una lengua roja de fuego se precipitó hacia el fantasma negro, después de un corto periodo de acumulación de energía. Un pequeño anillo de ondas de aire en forma de nube en forma de hongo explotó. Soplo, una figura roja salió corriendo del espeso humo y se paró frente al líder. Las heridas del negro no fueron altas, solo recibió un disparo de llamas y su temperatura corporal estaba un poco alta. Espera. ¿Eres mago? El líder se sorprendió cuando vio estallar a Suchen. Anunció. Aunque los logros mágicos de Suchen ahora lo sorprendieron bastante. Pero ahora, definitivamente soy un mago. Soy un destacado recién graduado de la escuela de magia más famosa del mundo, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. No, el Colegio Kamartaj de Magia y Hechicería. Suchen sostuvo dos espadas sobre sus hombros y les dijo a los dos con una expresión que decía que él era el único en el cielo y la tierra. Al mirar a Suchen, a excepción de una túnica, en el estado actual de Suchen, los dos no pudieron ver que Suchen tenía alguna imagen de mago. Después de dormir más de 5.000 años, es normal que el mundo cambie. El líder se consolaba constantemente. Pero al ver a Suchen sosteniendo dos cuchillos de cocina y presionando a sus hombres, de repente me sentí muy cansado. Al mirar al líder a su lado, no supo qué decir. Puedes ser considerado un jefe tipo mago. No sé qué habilidades y destrezas tiene el mago actual después de que te conseguí, el rey. El líder se detuvo para liberar la gema de la realidad y estaba listo para escuchar las ideas de Suchen. Después de todo, no he actualizado la versión en 5.000 años. Quizás después de escuchar las nuevas ideas de vestimenta, pueda enfrentarme nuevamente al dios rey de Asgard. Los grandes magos de hoy son todos maestros cuerpo a cuerpo. Tienen una espada en la mano izquierda y una espada en la derecha. Su fuerza puede abrumar al rey demonio y el mar mágico puede ahogar a Metista en la dimensión. Estos son los magos. Las habilidades deben estar llenas de vida y resistencia. La espada de una mano, la espada de dos manos, el bloqueo, la carga, el golpe crítico, la decapitación y la perforación de armadura deben estar completamente cargadas. Para los hechizos, simplemente use el hechizo de iluminación. Solo un pequeño mago como yo, que no tiene futuro, puede aprender hechizos tan pasados de moda como la magia espacial. Con todo, si no puedes explotar a los guerreros en el combate cuerpo a cuerpo, no puedes ser considerado un mago calificado. Jefe y paquete. Capítulo 103 Te he traído a Odín, ven a recogerlo. En ese momento, aparecieron penas en la frente del líder de los elfos oscuros, incapaz de suprimir el antiguo poder real y Tijem en su cuerpo. Dientes afilados, tonterías. Negro, mátalo. Después de decir esto, el líder aplicó una capa de mejora al VLCKMN nuevamente, y el VLCKMN estuvo instantáneamente en estado completo. Y es incluso más fuerte que antes. Resulta que así es como se usa Reality Gem. ¿También se puede usar como asistente? Debes saber que en todos los mundos, solo los asistentes son los menos con quienes hay que meterse. ¿Quién sabe si los asistentes son el tipo de existencia que impacta al cielo? Al igual que el dios del río, ¿quién sabe, esta cosa es en realidad un dios conceptual? ¿Quién sabe si el dios del río aparecerá en el largo río del tiempo? De repente salió una frase. Mi querida emperatriz, ¿quieres un amante dorado, un amante plateado o este amante sin el pequeño Jiji? Punto punto punto. Incluso esos asistentes en el mundo del juego, como el dios Solrena, el dios del tiempo Kiran. Es todo auxiliar. Además, el líder de los elfos oscuros sigue siendo el tipo de auxiliar que gana y debilita ventajas. ¿No viste que el martillo del perro se convirtió en una gomita? El perro estaba escondido en un rincón y la mía el mango del martillo. Todo lo que puedo decir es que el mango del martillo hecho del árbol del mundo se convierte en un caramelo y es tan delicioso. 123 Esta perra es tan desleal que hasta se lo comió y no vino a ayudarme. Hay que saber que es uno contra dos. Uno de ellos incluso tiene una gema de la realidad. Anuncio. Perro, deja de enojarte y deja de lamer. Tú eres Thor. No imites a Thor. ¿No es porque el martillo se ha ablandado? Te haré otro más tarde. Suchen miró a Thor, que realmente estaba lamiendo el martillo y dijo. ¡Guau! Soy Thor. Esto es lo que dijiste. Gouzi sostuvo el martillo blando y miró a Suchen con entusiasmo. Aunque Mjolnir se había convertido en gelatina, el poder del artefacto que merecía todavía estaba ahí. Todavía puede liberar truenos y relámpagos. Aunque su fuerza es un poco inferior, Gouzi sigue siendo muy prometedor, al menos no tan bueno como Thor. Ahora son dos contra dos. Suchen una vez más levantó la espada en su mano para enfrentar al duro de elfos oscuros. Suchen volvió a arrancarse la túnica de maga. Túnica de mago rota 2. La vida volvió. Aunque Suchen tenía habilidades de teletransportación, todavía corrió hacia el negro. El BLC-KMN no tenía ninguna arma, Chad, por lo que el líder inmediatamente usó reality gem para materializar un hacha y equiparla en el BLC-KMN. Cuando Suchen corrió frente al hombre negro, el suelo detrás de él se derrumbó repentinamente, provocando un fuerte rugido en el camino. El hombre negro levantó su hacha en alto y lo derribó. Suchen también levantó el puño para encontrarse con él. El hacha y el puño se encontraron en el aire. Después de un momento de quietud, estalló un fuerte rugido. Retumbar. El aire conmocionado se dispersó en un anillo, Shokwabe se extendió y el repentino huracán hizo que Gouzi y el líder se retiraran rápidamente. ¿No me mintió? Lo hizo. El mago tiene tal nivel cuerpo a cuerpo. El negro llegó ahora a la sembradora de arroz y la plantó en el suelo, cubierta de sangre. Pero el líder dio un paso adelante y la gema de la realidad brilló, deslizándose ligeramente. Vivo, anunció. Pero Suchen de repente se dio cuenta de que esto era algo estúpido. Pero ayuda en una pelea grupal sin segundos. Y lo más importante es, este parece ser el problema de Asgard, ¿por qué deberían resolverlo las fuerzas de la Tierra? Llevarlos a ambos a Asgard y dejar que ellos se encarguen de ello es la forma correcta de desbloquearlo. La ciudad de Londres se encuentra ahora en un momento de calma. Es un día tranquilo y silencioso. Aquí todo está bien excepto que no hay mucha gente y definitivamente no puedo descartar el tintineo ocasional. De repente, acompañado de un fuerte ruido, un portal circular dorado apareció de repente en el cielo de Londres. Entre ellos, cuatro figuras saltaron y luego no se quedaron ni un segundo, corriendo junto con el canal espacial formado por las nueve estrellas. Asgard. Odín miró las partículas de realidad que caían del cielo con una expresión solemne. ¿Partículas de Ptai? ¿Elfos oscuros, no fueron destruidos por mi padre? Odín sostiene la lanza de la eternidad y observa cómo consume luz y la transforma en materia oscura. Padre, ¿es este el poder del éter de los elfos oscuros? ¿Debemos detenerlo y destruir el éter, de lo contrario nuestro mundo caerá en la noche eterna? Thor le gritó a Odín en el pasillo mientras discutían cómo lidiar con su crisis. ¿Cómo eliminarlo? Odín miró al hijo tonto frente a él y dijo decepcionado. Podemos usar el Bifrost para llegar hasta él y luego destruirlo con Mjolnir. Odín tropezó y casi se cae del trono. Anunció Thor, ¿qué coraje tuviste para decir tal cosa? Éter, gema de la realidad, ¿crees que esto es algo que puedes destruir? No me atrevo a decir que tengo esta fuerza. Además, ¿tu abuelo nunca pensó en destruirla? Si no hubiera sido por tu abuelo, no habría podido destruirla. De lo contrario, ¿este éter seguiría ahí? Hoy. No sobreestimes tu habilidad. Odín reprimió el impulso de apuñalar a Thor hasta matarlo. Al ver lo que Thor estaba haciendo ahora, se arrepintió de por qué no se corrió en la pared en aquel entonces. Otro podría ser incluso mejor que el actual. ¿A todo el cerebro de Thor le están creciendo músculos? No, todavía hay algo de esperma en su cabeza. No, Odín acaba de terminar de maldecir y ahora está empezando a perder la concentración. Odín. Si no hubiera envejecido, te habría golpeado dos veces. Oye, no sé el futuro. ¿Está bien o está mal entregarle Asgard a Thor? ¿Thor todavía tenía la capacidad de competir con su hermana Ela en ese momento? Encuentro. ¿Hay un rayo de esperanza para la fuerza de Loki y Thor? No, debes lidiar con estas cosas antes de morir. De lo contrario, cuanto más lo pienses, más desesperado te volverás. Ya no pensó en eso, ahora todavía tenía que lidiar primero con el problema de los elfos oscuros. Es posible que no pueda derrotar a los elfos oscuros con la gema de la realidad. Sería genial si la armadura destructora todavía estuviera allí, no sé si el clan enano la ha reparado todavía. Reúne el ejército y mientras los elfos oscuros todavía estén en la tierra, nosotros controlaremos el campo de batalla en la tierra. Quiero conquistar en persona. Auge. Odín, no tienes que correr tan lejos. Te traje aquí directamente. Ven a recoger al invitado. Odín. Muchas gracias. El dominio divino en la mitología nórdica es la sede del panteón que cree en Odín como dios principal. Este es un majestuoso palacio que fue trasladado al eterno cielo estrellado. En el océano de color jaspe, un majestuoso palacio parece haber existido desde siempre. El fondo son las majestuosas montañas. El palacio está ubicado bajo las montañas, solemne, solemne y sagrado. Lo más llamativo es Bifrost, que se extiende por todo el país. Los coloridos colores hacen que parezca un país de hadas en un cuento de hadas. Asgard es un lugar sumamente maravilloso, uno de los mejores del universo. No pertenece a ningún sistema de estrella fija. Es un continente que cuelga solo en el universo del espacio profundo. No hay rotación del planeta, pero sí una distinción entre el día y la noche. El cielo es azul durante el día con algunas nupes ociosas y las coloridas nebulosas deslumbran por la noche. Así es, es muy irrazonable y este tipo de escena ni siquiera puede sostener el clavo en el ataúd de Suchen. Estas personas están a punto de levantar su ataúd y encontrar a alguien con quien discutir. La cristalización de la alta tecnología y el poder mágico, esto es Asgard. Pero un continente tan hermoso ha recibido hoy a un grupo de invitados no invitados. Rompió la tranquilidad que no era muy pacífica en primer lugar. Un grupo de asgardianos los rodeaba con armas, mirando a los cuatro extraños que de repente irrumpieron. Justo ahora, Suchen llevó a dos elfos oscuros a irrumpir con poder arrogante y penetró la barrera defensiva del palacio de Asgard. En ese momento, hubo un estallido de ojos grandes y ojos pequeños. Definitivamente era el ojito tuerto que todos esperaban de Odín. Parecía extremadamente pacífico en esta escena. El elfo oscuro también descubrió de repente que parecía estar cerca de la pila de lobos. También fue la primera vez que el elfo oscuro vio a Odín y no reaccionó. Pero solo por su vejez, el asgardiano merece su atención. Cuando todos se conocieron por primera vez, excepto Suchen, que habló por primera vez, no hubo conversación. La mano del bastón eterno sostenida por Odín se puso un poco blanca. Inesperadamente, la otra parte envió a los elfos oscuros a Asgard. Anunció. Si esto se hiciera en gran medida, probablemente enviaría a los asgardianos de regreso a sus lugares de origen. Odín no sobreestimó el poder de este elfo oscuro. Sin la gema de la realidad, unas pocas personas morirían como máximo. Pero los elfos oscuros con gema de la realidad sí tienen esta habilidad. A Odín no le importaba el enfoque de Suchen de arrojar a los elfos oscuros directamente al reino divino. Si fuera él, haría lo mismo. Y lo hizo incluso más despiadadamente que Suchen. De lo contrario, ¿crees que las expediciones anteriores de Odín a los nueve reinos fueron en vano? ¿Por qué un hombre debería ser un rey misericordioso si no es despiadado? ¿Son ustedes los elfos oscuros? Denme un martillo. Los muchos asgardianos que lo rodeaban no pudieron evitar sentirse un poco avergonzados. El comportamiento de Tondi es un poco imprudente. ¿No viste que tu padre ni siquiera dijo nada? ¿Por qué eres tan imprudente y quieres empezar una pelea? Todos no pudieron evitar preguntarse si este chico era su hijo biológico. No, lo quiero a la persona real. Mira a Loki, ha conservado perfectamente las ventajas de la reina, herredó su habilidad casi a la perfección e incluso reprodujo su apariencia incomparable. Mira a Thor de nuevo. Una persona sabia como Odín y una persona virtuosa como la reina son personas muy inteligentes. ¿Cómo pudiste dar a luz a un hombre imprudente cuyo cerebro se basa exclusivamente en músculos? ¿Podría ser? Señor Odín, ¿eres verde? Anuncio. Aparte de su creciente poder divino, no hay absolutamente ningún rastro de que Thor haya heredado ninguno de tus excelentes genes. Estas personas no pudieron evitar sudar frío sin pensar en serle leales en el futuro. Aprovecha esta oportunidad para curar tus heridas, retirarte lo antes posible, encontrar un planeta para retirarte y nunca involucrarte en los asuntos de Asgard en el futuro. Con el ataque de Tony, la batalla comenzó de inmediato. Thor corrió hacia adelante con el nuevo Mjolnir en la mano, preparándose para luchar contra los elfos oscuros. Pero, después de todo, sigue siendo un gran jefe, ¿cómo podría Thor derrotarlo? Después de todo, el negro también era el guardia del líder, entonces, ¿cómo podía dejar que Thor se acercara al líder? Con su gran velocidad y fuerza, golpeó a Mjolnir con un hacha. Un golpe derribó el segundo martillo favorito de Thor. ¿Agua? Luego, sin decirle una palabra, golpeó a Thor. A muchos soldados les dio vergüenza no seguirlos y se apresuraron uno tras otro. Lo fuerte que es el negro se refleja claramente en este pequeño soldado, un golpe puede matar a un niño. Ni siquiera respirar, como una despiadada máquina cortadora de césped. Por un momento, nadie pudo hacerse cargo de Thor. Solo Odín temblaba levemente y Thor lo ayudó a levantarse. Afortunadamente, todavía no está muerto. Como se esperaba de su hijo, tiene buen físico. Odín miró al otro lado del pasillo con su visión periférica y descubrió que Suchen, el instigador, había desaparecido en ninguna parte. Si no hubiera sido por causar problemas innecesarios, Odín habría pensado en frustrarse y convertirse en cenizas. Anuncio. Elfo oscuro, Malekis, no deberías estar aquí. ¿Quieres experimentar la derrota otra vez? La lanza eterna de Odín disparó un láser al líder, pero el líder lo desactivó fácilmente usando la gema. El líder fue desdeñoso y controló la gema de la realidad para condensar innumerables lanzas y dispararle a Odín. El arma da en el punto vital. ¿Derrotado? ¿Eres valiente Asgard? Si no hubieras robado la casa cuando estábamos peleando de frente, ¿habría perdido? El cuerpo de Odín explotó y rebotó, controlándolo con facilidad. Después de todo, soy viejo y ya no puedo luchar cuerpo a cuerpo. Solo puedo controlar algo de poder mágico y apenas puedo luchar. En el calabozo, la reina estaba dándole educación ideológica a Loki, cuando de repente un fuerte ruido llamó su atención. Hay una invasión enemiga. Friga no sabía por qué, pero los enemigos que podían invadir Asgard eran, sin excepción, el grupo más poderoso del universo. Después de pensar un rato, tomé una decisión. Eso es para liberar a Loki. El enemigo ha invadido el reino divino y no es seguro comparado con una celda de prisión. Sácalo y podrás huir con Loki en caso de peligro. Loki, Thor y otros pueden estar en peligro, vamos a ayudarlos. No. ¿Quién va a ayudar a ese hombre que piensa en quintiles de flores? No es nada gentil. Me lastimó la última vez, ya no le haré caso. ¿Por qué ese bastardo de Thor lastimó a mi niña? ¿Por qué no me lo dijiste? Mira cómo trato con él. Doscientas dagas salieron instantáneamente de la mano de la reina, y la luz fría fue tan aguda que hizo que Loki temblara de miedo. Madre, saca el bisturí y espéralo. Capítulo 105. El cuchillo ancestral de riñón de las tácticas de Asgard. Suchen se escapó desde el principio cuando Thor comenzó la pelea. Ahora Suchen está apoyado en el pilar de piedra al costado y mirando hacia abajo. Siéntete en la montaña y mira pelear al tigre. Odín sabía que la persona más problemática era el líder de los elfos oscuros. Ahora que había absorbido la gema de la realidad, los asgardianos comunes y corrientes no podían tratar con él en absoluto. Solo puede afrontarlo él solo. Se estima que en Asgard, él es el único que puede luchar con él. De lo contrario, solo habrá tipos escondidos en la oscuridad. En cuanto a los hombres del líder de los elfos oscuros, solo pueden dejar que Thor y los demás se ocupen de ello por su cuenta. Al mismo tiempo, Odín también tenía una comprensión general de la fuerza de Suchen y pudo luchar contra un enemigo tan poderoso hasta este punto. La batalla comenzó cuando Thor empezó a pelear. Odín y el líder de los elfos oscuros comenzaron a pelear sin la intención de Odín. Los soldados restantes Tirti-7 y Thor lucharon contra los elfos oscuros y los fantasmas negros. Thor era originalmente un guerrero de piel dura, pero después de que Odín le infundió un poco de poder divino, inmediatamente recuperó su vivacidad. Después de todo, Odín a esta edad no tiene más que poder divino. Este Odín también puede ser el que murió más trágicamente entre los padres dioses del nivel. No fue asesinado por otros, sino que fue explotado por su propio poder divino. ¿No es esta una muerte frustrante? Afortunadamente, Odín aún no está muerto y sigue siendo relativamente fuerte. Sale corriendo del salón con el líder y comienza una batalla uno contra uno con el anciano. Odín también vio que el oponente era un auxiliar. Sin el líder, el poder de combate del hombre negro se reduciría considerablemente. Es hora de que los asgardianos se den cuenta de que el hombre negro debe morir. Anuncio. Finalmente, deja que te ayuden a lidiar con el líder de los elfos oscuros. Para entonces, el líder no podrá mantenerse a sí mismo y definitivamente será derrotado. Entonces Suchen vio a Odín usando su poder divino para salir corriendo del salón con el líder de los elfos oscuros. Suchen dijo en secreto que finalmente se libró de este problema. Al ver que finalmente le quitaron la gema de exhibición, Chen Yen no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Aunque reality gem no puede cambiar el cuerpo en manos del jefe, este jefe puede cambiar el equipo. Las espadas dobles de Suchen fueron sacrificadas con éxito. Aunque se puede volver a cambiar, al menos ahora es de poca utilidad. Mira la batalla entre el pueblo Asgard y los demonios negros a continuación. El fantasma negro es muy poderoso y es un hombre fuerte de alto nivel dios. Ni siquiera Thor es rival para él. Pero, afortunadamente, hay muchas personas fuertes en Asgard y, en la percepción de Suchen, hay otra persona fuerte proveniente de Bifrost. Eindal. Es el santo patrón de la mitología nórdica, responsable de proteger Bifrost y posee el ojo de Eindal que percibe todas las cosas. Aunque no es un guerrero a nivel de dios, sigue siendo bastante bueno, al menos más sospechoso que el tonto Thor actual. Y ahora Suchen ha visto a la reina Asgard corriendo hacia la escena. Lo más importante es que también está Loki usando un vestido de princesa con él. En el momento en que Thor vio a Loki, el pequeño universo explotó repentinamente y Suchen pudo sentir que el poder divino de Suchen estaba creciendo exponencialmente. Retumbar, el plasma del trueno maníaco y el fluido eléctrico surgieron de Thor, se fusionaron con Mjolnir e impactaron con fuerza al hombre negro. Anuncio. Este último no estaba en absoluto preparado y quedó atrapado en el plan de Thor. Todo su cuerpo estaba envuelto en un trueno, como una gran bombilla brillante y deslumbrante, y sus huesos se podían ver claramente. Auge, el negro MN se estrelló contra la espléndida pared y el plasma derritió el área circundante en barro rojo. Todo su cuerpo estaba empapado por el calor abrasador y había un leve olor a barbacoa turca. Loki, ¿viste? Derroté al enemigo. Thor levantó el Mjolnir en su mano, mostrando los músculos de sus brazos, agitando hormonas masculinas al contenido de su corazón. Al mirar esta figura musculosa, cualquier chica del mundo se enamoraría de ella, pero es una lástima que Loki haya estado entre hombres desde que era un niño. Thor aún no ha terminado, no seas demasiado feliz. La reina miró al hombre negro que cayó al suelo. Por el momento, el plasma todavía nadaba alrededor del cuerpo del negro, y la temperatura ultra alta lo hizo enrojecer y su cuerpo olía a quemado, pero esto no lo afectó. B. L. C. K. M. N. se levanta de nuevo. Thor quedó atónito por un momento, sin pensar nunca en por qué el hombre negro todavía podía mantenerse de pie a pesar de su semilla explosiva. Ya que un rayo no puede hacerlo, hagámoslo de nuevo. El impulso de Thor se disparó de nuevo, y el Mjolnir en su mano reunió todo el poder de Thor, y luego corrió hacia adelante con un fuerte grito. El hombre negro permaneció impasible y no vio ningún movimiento adicional de su parte. Simplemente golpeó con todas sus fuerzas, B. L. C. K. M. N. ¿No es este tipo un tonto? Fue atacado accidentalmente hace un momento, así que no cree que sea realmente bueno. Auge Hubo un fuerte ruido y Thor voló hacia atrás. Cayó en los brazos de Loki. Una gran cantidad de sangre salió de la boca de Thor. Thor, que antes había sido majestuoso, yacía gimiendo como un perro muerto. De hecho, es una figura a nivel de dios, pero incluso puede derrotar a un dios falso como Thor de un solo golpe. Anuncio ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hombre? Loki miró a Thor que agonizaba en sus brazos. Las emociones que había cultivado durante muchos días no pudieron ocultar nuevamente la ira en su corazón. Mientras Thor todavía saboreaba el calor, Thor exclamó y Loki lo arrojó al suelo. Thor. ¿Por qué no me dejas acostarme un rato? Loki no pudo evitar decir, y dos dagas ancestrales salieron de su mano. Reina madre, estamos en el camino correcto. Vi dos largas dagas aparecer en las manos de la reina. Bajo el flujo del poder divino, parecían fríos y agudos. Las dos mujeres Asgard corrieron hacia el hombre negro, una detrás de la otra. Debo decir que la calidad de combate de los dos magos es realmente alta. Excepto por su pequeña fuerza, es obvio que los dos magos tienen ventaja. Los dos magos 2, 3 casi caminaron por el camino negro y luego pelearon. Como se esperaba de sus maestros de la misma escuela, Loki era digno de ser enseñado por la reina, y todos sus métodos de lucha fueron copiados del mismo molde. E incluso si cooperamos entre nosotros, será muy íntimo. La daga dejó una herida profunda y superficial en el cuerpo del hombre negro. De repente, el negro luchador golpeó a Loki en la cara. Antes de que pudiera sentir el placer del puño, el Loki frente a él desapareció como un fantasma. Antes de que pudiera reaccionar o hacer cualquier movimiento, el verdadero cuerpo de Lugi apareció de repente y se destacó detrás del hombre negro. Una daga afilada penetró el cuerpo del negro y golpeó sus riñones. La reina tampoco se quedó inactiva. Al momento siguiente, la figura de la reina era como un fantasma, apareciendo también detrás del hombre negro. Otro golpe al bisturi. Capítulo 106 La forma correcta de usar Thor Loki está muriendo. Después de que Loki y la reina perforaron la cintura del hombre negro con sus dagas, Loki todavía no se sintió aliviado e incluso lo agitó un poco. Suchen no sabía cuántos extraterrestres había. De todos modos, sólo había dos en la tierra. Si este alienígena sólo tuviera estos dos, probablemente sería inútil en esta vida. Con profundo odio, el negro agarró una de las manos de Loki y la reina, y los arrojó a ambos con ira. Después de tirarlo, el negro rápidamente sacó la daga de su cintura. Un chorro de sangre roja brillante brotó de la cintura del hombre negro. El fuerte guerrero elfo oscuro finalmente no pudo contenerse y cayó de rodillas al suelo, cubriéndose la cintura y llorando. Rugido y en por ciento, asterisco. Un rugido resonó por todo Asgard, una ira abrumadora y una intención asesina llenaron el aire, y un aura aterradora rodeó el centro de la sala. La cordura del negro se ha desconectado con éxito y todo su cuerpo está lleno de un aura feroz. Miró a las dos mujeres Asgard con una mirada algo malvada, como si quisiera destrozar las XX27 y Ejem. El hombre negro corrió hacia Loki y la reina. Extremadamente simple, después de todo, no hay campanas ni silbato sobre la habilidad. Para los elfos oscuros que son guerreros malditos, háganlo y listo. Definitivamente no podría hacerlo sin su cintura. Auge, ante la brutal colisión, las dos mujeres de Asgard quedaron indefensas. Sus cabezas todavía estaban mareadas por la caída de hace un momento. Después de todo, ninguno de ellos tenía puntos de defensa, a diferencia de todos estaban a la defensiva porque tenían miedo al dolor. Son auténticos magos crujientes. Anuncio. Afortunadamente, el salvador llegó en ese momento. Eindal llegó con la espada del guardián. Eindal arrastró la espada de la tutela frente a la reina Iroki. El poder aterrador se extendió bajo los pies de Eindal. En un instante, aparecieron aterradoras grietas de telarañas en el palacio. Un puñetazo. Dos golpes. Tres golpes. Al igual que golpear una piedra, un golpe equivale a 80, 80, el rugido como el de un martinete provocó fluctuaciones similares a las de un terremoto. Los sólidos muros del palacio se agrietaron en finas grietas y las piedras del emperador cayeron de la cúpula. Revelando los exquisitos murales del interior. Es una pena que nadie debajo de estas obras pueda apreciarlo, por lo que Suchen tiene que admirar este hermoso mural solo. Al ver venir a Eindal, la reina y Iroki se miraron, dieron un paso atrás nuevamente y se prepararon para golpear al oponente con dos cuchillos para los riñones. ¿Qué pasaría si los elfos oscuros tuvieran cuatro riñones? Pero el negro preparado se había dado cuenta. Pateó a Eindal con su espada, y el hombre negro se dio vuelta y golpeó a las dos personas que se estaban preparando para un ataque furtivo. Por cierto, abofeteó a un joven Iroki y le sujetó el cuello con una mano, mientras la reina era pateada. Te, no me interesa. Iroki estaba débilmente sostenido en las manos del hombre negro, y con los ojos atónitos de todos puestos en ella, la agarró del cuello y la levantó. Mirando a Iroki en su mano, el negro también sonrió con orgullo, él no la mató. En cambio, acercó su cuello a la oreja de Iroki, oliendo la leve fragancia del cuerpo de Iroki. El hombre negro lo hizo a propósito. Quiere venganza. Quiere vengar su riñón ahora mismo. Si no se venga, se arrepentirá de su riñón. Iroki se ahogó hasta el punto de perder oxígeno, por lo que usó sus últimas fuerzas para sacar la daga y apuñalarla en el corazón del hombre negro. Anuncio. Pero es inútil. Iroki no tiene fuerza, incluso si usa una daga que puede atravesar las defensas a nivel de Dios, no puede atravesar el cuerpo del fantasma negro. Justo cuando el negro estaba a punto de enganchar la correa del pecho de Loki con sus afiladas garras. Thor, que estaba muriendo a un lado, estaba enojado. Truenos y relámpagos violentos vagaron por las extremidades de Thor. Bam bam bam. Mjolnir también de repente sintió algo y tembló, y la deslumbrante energía de truenos y relámpagos mezclada con poder divino se derramó como una explosión. Las espesas nupes en el cielo se rompieron fácilmente en este momento y se formó una super tormenta que cubrió a Thor. El palacio también temblaba violentamente y se abrieron grandes cantidades de grietas. Inumerables muros rotos del palacio explotaron y colapsaron incontrolablemente. Deja ir a Loki. Un poderoso poder divino recorrió todo Asgard e innumerables personas temblaron. Odín, que está luchando contra el líder, siente algo. Mi bebé finalmente ha crecido. Frente al hombre negro que no hizo nada, Thor también estaba enojado y Mjolnir saludó levemente. La tormenta de truenos y relámpagos que ya se había condensado en la realidad era como una inundación que estallaba en este momento, corriendo locamente hacia el hombre negro. Tan pronto como la energía atronadora del negro MN entré en contacto con su brazo, se convertirá en nada y ni siquiera podrá detenerlo. La energía del trueno bajo el control de Thor no dañó a Loki. Aunque el poder de ataque es poderoso, la energía se consume rápidamente antes de extenderse a las partes fatales del negro. Casi me mata. Debido a que el estado anterior era tan malo, ni siquiera la semilla explosiva causó ningún impacto. Anuncio. ¿Aún no han pasado ni tres segundos y ya estás arrodillado? ¿Qué hará Loki si le preguntas tan pronto? ¿O Loki ha usado demasiados cuchillos para los riñones contigo en el pasado, lo que ha resultado en tu incapacidad para continuar? Sin embargo, la reina vio la actuación de Thor y ahora parecía saber la forma correcta de usar el 510 de Thor. Afortunadamente, el VLCKMN ya está gravemente discapacitado y las personas de abajo parecen poder resolver rápidamente la batalla si atacan en grupos. Pero Shuchen siente que todavía necesita presumir y luego llevarse a su bebé de manera recta. Después de todo, ser astuto no tiene buena reputación. Entonces Shuchen decidió agarrar la cabeza. ¿Qué es eso? De hecho, este monstruo es mío. Me perdí y me perdí, y luego lo encontré. ¿Puedes darme este monstruo? Shuchen caminó detrás de Thor, lo levantó y se lo entregó a Loki bajo los ojos enojados de Loki. ¿Qué estás mirando? Deberías agradecerme por permitirte encontrar el amor verdadero. Punto punto punto. Eindal. Si no tuviera el ojo de Eindal que percibe todas las cosas, realmente te habría creído cuando te vi viendo una obra de teatro en un rincón del palacio. Shuchen no dijo tonterías. La espada en su mano se hizo nudo si no pudo usarse por un tiempo. Pero no le afectó. Shuchen activó la esencia demoníaca, controló el poder del hielo e inmediatamente condensó doscientas espadas en su mano. El dolor de la escarcha, la alegría del hielo. Aunque no es tan impresionante como el original, aún es aceptable. Un hombre negro sin un líder que le dé un beneficio no es nada. El negro que apenas puede luchar contra los esfuerzos combinados de todos puede fácilmente tocar su garganta con dos espadas. Negro MN, peón. Capítulo 107. Thor es de hecho su hijo biológico, el coeficiente intelectual de Odín no es muy bueno cuando se encuentra con ciertas cosas. Odín y el líder de los elfos oscuros huyeron al mundo exterior. Su batalla comenzó. Aunque el viejo Odín también poseía mucho más poder que Asgard, era incluso más fuerte que Thor. Este es también el capital físico para tener el coraje de tener otro bebé. Si no fuera demasiado mayor, no viviría unos años más y sería demasiado tiempo para formar un sucesor. De lo contrario, Odín realmente tendría el coraje de agregar un hermano o hermana menor a Thor. Frente al líder de los elfos oscuros que posee la gema de la realidad, Odín en realidad no tiene otra opción que luchar con el oponente. La habilidad de Reality Gem casi permite a los usuarios ignorar estas leyes científicas y hacer sus propios arreglos. La gente suele decir que ciertas opiniones son ciertas, y el uso de esta piedra preciosa realmente puede convertir esas opiniones en hechos con precios disparados. Es como si los elfos oscuros quisieran envolver el universo entero en oscuridad. La capacidad de Reality Gem para modificar reglas es muy fuerte, pero también es la más difícil de usar. La gente puede realizar cualquier sueño usándolo, y todas las reglas científicas y leyes naturales no tienen sentido, porque Reality Gem puede hacer lo que quieran. Aunque es fuerte, no se puede utilizar solo. Sin la ayuda de otras gemas, será devastador para el usuario. Necesita consumir la vida original del anfitrión, para que los elfos oscuros no se atrevan a usarlo a la ligera. La razón principal es que su fuerza original no es fuerte. Solo después de usar Reality Gem podrá competir con Odín. Si original tuviera la misma fuerza que Odín o el tío Thanos, los elfos oscuros ya habrían envuelto al mundo en oscuridad. Odín y el líder de los elfos oscuros lucharon muy bien. Tú eyáculas una vez y yo eyáculo una vez. Anuncio. La lanza de las marcas eternas de Odín dispara láseres uno tras otro impulsados por el poder divino de Odín. Sin embargo, esta pistola de marca eterna no tiene la fuerza y la majestuosidad del pasado. Ahora es como una banda elástica suave. Odín solo puede sostener la punta del arma y dispararse el uno al otro. De la misma manera, la lanza eterna es un artefacto. Con la fuerza actual del líder, todavía no podía matar el artefacto sin causar ningún daño. Al final, solo pudo luchar con el arma de Wenjongen. Un agarre tan débil equivale a cortar la capacidad más fuerte a la arma. Una vez lanzado, definitivamente dará en el blanco. Es un arma mágica que siempre da en el blanco. En este momento, este tipo de poder solo es posible con la enorme bendición divina de Odín, junto con su capacidad de percibir los nueve reinos. Esta arma puede atacar a cualquier objetivo que desee en los nueve reinos. Ahora que se ha vuelto tan suave, incluso si le disparan, no tiene poder. Aunque parece que Odín no podrá aguantar por mucho tiempo si sigue disparando así, ahora el líder está realmente impaciente. Porque si seguimos luchando así, es posible que no podamos terminarlo cada pocos días y noches. Al mirar al anciano Odín y su poder aparentemente infinito, el líder sintió que este anciano de Asgard era un monstruo. Varias batallas no dieron ningún beneficio. El poder de los rayos disparados por la fría e indiferente lanza de las marcas eternas requiere mucha vitalidad para resolverse. La situación llegó a un punto muerto por un tiempo y él quería ayudar al hombre negro. Pero este viejo siempre viene a acosarme de vez en cuando, lo cual es muy molesto. Viejo, ¿necesitas ayuda? La voz de Suchen vino de la nada y le gritó a Odín. Después de todo, Odín era el único presente que parecía muy mayor. Aunque el pelo del elfo oscuro es muy blanco. Anuncio, ¿qué opinas? Odín sintió que su rostro estaba un poco tenso. Después de todo, este enemigo quiere que la tierra me ataque. ¿Por qué Asgard? Este es el problema que nos trajiste. Ahora tienes el descaro de preguntarme si necesitas ayuda. ¿Por qué eres tan insensible? La figura de Suchen apareció de repente detrás de Odín, mirando la lanza de goma en la mano de Odín y sonriendo levemente. HMPH. Mocoso, ¿tienes miedo de que todos tus buenos bebés se conviertan en este tipo de deformación de goma? A Odín no le importaba Suchen detrás de él. Después de conocer la habilidad del oponente, también supo por qué Suchen no podía matarlos a ambos. Probablemente sintió que era una desventaja demasiado grande. La pérdida no puede ser soportada solo por él. Sí, es solo que peleé con el rey demonio antes, y mi poder mágico era un poco bajo, así que no pude vencerlo. Definitivamente no se lo lancé a Asgard a propósito. Suchen dijo inocentemente, pero Odín obviamente no lo creyó. Pendejo, ustedes me ignoraron y estaban charlando solos. El líder de Jivian miró a estas dos personas, obviamente enojado. En realidad lo tratas como si fuera aire, después de todo, todavía es muy fuerte. Después de hablar, la energía roja se extendió y se condensó rápidamente, transformándose en innumerables armas principales de diferentes formas, poseyendo un gran poder con la bendición de Reality Gem. Ahora ha dominado gradualmente el uso de Reality Gem. Ya no busca accesorios permanentes, ahora simplemente proporciona accesorios oportunos y los tira después de su uso. Esto consume muy poco de ti mismo. Se dispararon innumerables armas contra Suchen y Odín. ¿Estás disfrazado del tesoro del rey? ¿No puedes conseguir algo más? Auge, auge, auge. Anuncio. Estas armas explotaron violentamente después de no poder atacar a Suchen y Odín. Incluso en el mar del dominio de Dios. Odín controla su poder divino para recargar su escudo mágico de forma gratuita. A Suchen no le quedaba mucho maná, por lo que solo confió en su asombrosa agilidad para esquivar. El bombardeo terminó y Suchen y Odín emergieron intactos del espeso humo. Bastante tranquilo. Dije, aunque tiene la capacidad del éter y puede cambiar la materia, no puede cambiar el cuerpo, y su cuerpo todavía es bastante frágil. Crearé una oportunidad para ti y acabarás con él. Suchen inspiró a Odín. Odín cree que Suchen tiene razón y que no es muy beneficioso para Asgard de esperar demasiado. Y cuanto más tardes, más sufrirá tu cuerpo. Es hora de tomar una decisión rápida. Pero todavía tiene una pregunta. ¿Por qué no te creé una oportunidad y acabas con él? Frente a la pregunta de Odín, Suchen sonrió levemente, definitivamente estoy pensando en ti. Verás, ahora que los Nueve Reinos están conectados, todos en los Nueve Reinos pueden ver tu majestuosa escena. ¿No es muy útil apoyar a Asgard y mantener el gobierno de los Nueve Reinos? ¿Esto demuestra que estás protegiendo la seguridad de los Nueve Reinos? ¿Muestra tu valentía? ¿Muestra tu imagen de rey de Névolo? Estoy pensando en ti. Mira qué amable soy. Odín luego pensó en ello y parecía que ese era el caso. Cuando Suchen vio esto. De hecho son una familia, Torres de hecho su hijo biológico y su coeficiente intelectual no es tan bueno como el anterior. Capítulo 108 ¿No se está adhiriendo el asesino simplemente al principio de que todo es fuerte y todo es incomparable? Suchen dice que hará lo que dice y cubrirá a Odín. Sin hacer nada en absoluto. Cuando estuvo enredada con los líderes antes, Suchen ya se había contenido. La razón era simple. Tenía miedo de que el líder explotara repentinamente. Después de todo, Reality Gem, no necesariamente. En cuanto a Odín, es resistente al daño. No hay vergüenza en pelear. Es normal estar a la defensiva. Los magos hablan de caballerosidad y ser obsceno es lo que debe hacer un mago, manualmente divertido. Entonces, ¿dónde pones al asesino? ¿Asesino? ¿No es cierto que un asesino es fuerte en todo e incomparable en todo? Mataré a todos y nadie sabrá que he estado aquí. Y aunque Odín es mayor y su condición física ha disminuido, todavía no debería haber ningún problema con su cuerpo físico y el elfo oscuro. Lanza de hielo. Bajo la activación de la habilidad de esencia demoníaca, aparecieron innumerables lanzas de hielo en el cielo. Se dispararon cientos de miles de lanzas de hielo en dirección al líder, y el líder también le respondió usando Reality Gem para crear armas. Obviamente las armas fabricadas por Reality Gem son más fuertes. Una lanza a menudo requiere tres o cuatro lanzas para destruirla. Sin embargo, no hay nada en Suchen, excepto que la porción es grande y la comida está llena. Boom 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 1.260 es como un misil interceptor aéreo de guerra moderno que explota en el aire, como un fuego artificial que explota constantemente en el aire. Anuncio. Cada ataque es una explosión ensordecedora. El cielo está lleno de fragmentos de hielo esparcidos por el cielo, como estrellas en el cielo, bajo el sol de Asgard no sé de dónde viene la luz. Suchen acaba de entrar en contacto con la esencia del demonio y aún no ha desarrollado su habilidad al extremo, pudiendo usar movimientos que congelan el tiempo y el espacio. Lancer no tuvo tiempo de acumular energía, pero aún era competente en esta sencilla técnica de modelado. Para una gema que puede modificar las reglas del mundo a voluntad, no, incluso se puede decir que esta habilidad es una especie de complemento. Lo que fue una buena pelea se convirtió en una batalla de potencia de fuego ilimitada. Este líder de los elfos oscuros que pasa no se dispara constantemente entre sí, sino que también fortalece constantemente el dominio de esta gema de la realidad. Durante este proceso, Suchen fue probado una y otra vez, tratando de descubrir las debilidades de Suchen. Suchen puede sentir claramente que el líder de los elfos oscuros se está volviendo cada vez más competente en el control de Reality Gen. Es evidente que esta guerra se convertirá en una guerra de desgaste. Incluso si Suchen está feliz, Odín tampoco lo está. Después de todo, esto no es la Tierra. Si la lucha continúa así, Ragnar ya no será necesario y Asgard quedará en paz. Odín pensó, ¿esta es la oportunidad que creaste? En este caso, puedo hacerlo yo mismo. Suchen ignoró a Odín, que estaba imaginando cosas paralelas. Después de apenas encontrar una posición, comenzó a controlar distraídamente, con las manos en las caderas, y una poderosa ola de poder se condensó durante una ronda. Ola de Kigong estilo tortuga. Vete al infierno. Suchen rugió y un rayo de luz llegó instantáneamente frente al líder. Al ver esto, el líder inmediatamente controló la gema de la realidad para compensar este poderoso rayo de energía. Anuncio. Es ridículo, ¿crees que puedes atravesar la defensa que me rodea? Cualquier ataque que aparezca a mi alrededor será bloqueado por Reality Gen. El líder de los elfos oscuros se rió salvajemente y la energía a su alrededor se llenó de Reality Gen. Esta energía no sólo podría condensar los ataques con armas, sino incluso compensar los impactos de energía, como un escudo mágico. En ese momento, el Bifrost de Asgard intervino repentinamente y una corriente de energía colorida se precipitó hacia el líder de los elfos oscuros. Resulta que Indaj regresó a la ubicación de Bifrost y activó Asgard, el arma que mata estrellas. Auge. El líder de los elfos oscuros no tuvo más remedio que usar todas sus fuerzas para activar la gema de la realidad para resolver el poder. Sin embargo, en ese momento, el espacio alrededor del líder se hizo añicos de repente. Brilla una luz dorada, no una lanza, sino un puñal lleno de santidad. Daga. Soy una daga que nunca toma sangre. Odín de repente atravesó el espacio del espejo y apareció directamente detrás del líder, y le entregó un cuchillo de riñón en la mano. Odín tilde. El líder estaba un poco débil en el ataque ate ancestral cuchillo de riñón. Este cuchillo también es un pequeño artefacto, especialmente diseñado para atacar el cuerpo y el alma. El líder gritó de mala gana, mirando a Odín junto a su Chen, y descubrió que este Odín resultó ser solo un fantasma. Al final, Odín todavía estaba preocupado. Volvió a sacar la daga y apuñaló al elfo oscuro en el corazón. El atributo afilado del pequeño artefacto puede penetrar fácilmente el cuerpo del líder de los elfos oscuros. Odín puede sentir claramente que la daga está desgarrando el cuerpo y el alma del líder. No morirá pronto. El elfo oscuro miró a Odín detrás de él con una ira infinita en su corazón. Ya sentía que no iba a morir pronto. Esta es una lesión que Reality Gem no puede revertir. Es tan cruel. Anuncio. ¿Están ustedes los asgardianos robando a sus antepasados? El líder de los elfos oscuros miró fijamente al hombre que tenía delante. Fueron él y su antepasado, padre, quienes lo bloquearon una y otra vez. ¿No quieres simplemente restablecer el equilibrio ecológico? ¿No quieres desarrollar a los elfos oscuros que están al borde de la extinción? ¿No quieres simplemente asegurar la diversidad de especies en el universo? No es como si hubiera asaltado tus tumbas ancestrales. ¿Es necesario ir contra uno mismo de esta manera? Si el entorno cambia, no morirás. ¿Será que le preocupa no poder encontrar la ubicación correcta en la oscuridad? Malekith, el líder de los elfos oscuros, ya no puede ocultar su ira interior. Mátalo. Mátalo. Estaba a punto de morir y la energía vital de su cuerpo se desperdiciaba si no se utilizaba. Finalmente, desesperado, sacrificó toda su energía vital. Todo el cuerpo explotó. Un torrente de rojo inmediatamente barrió a Odín. ¿Qué está pasando ahora? Odín estuvo un poco confundido por un momento sobre lo que estaba sucediendo, pero sabía que esta energía de la gema de la realidad lo hacía sentir peligroso, incluso un poco mal. Las partículas rojas descomponen constantemente a Odín después de tocarlo. Estas energías en realidad querían borrar la existencia de Odín de la fuente. Odín se retiró rápidamente, pero Reality Gem todavía lo perseguía. Afortunadamente, Odín tiene un fuerte poder divino. Después de consumir una gran cantidad de poder divino y sacrificar un brazo, logró deshacerse de las partículas de realidad. Consume el alma del líder de los elfos oscuros en Reality Gem. Al final, solo quedó una bola de líquido etérico, flotando inconscientemente en el aire. Capítulo 109 Thor Destruir el palacio no es nada, seré el hombre, perro, que quiera demoler todo Asgard de ahora en adelante. En el gran salón de Asgard. Con un rostro radiante, Loki miró a Mjolnir, el Shiba Inu de color amarillo anaranjado que vestía una capa roja y medía entre 70 y 80 centímetros de altura. Thor ¿Eres tú otra vez? Loki, ¿es este el hermano perro del que estás hablando? ¡Qué lindo! Como reina, Frigai inmediatamente tuvo corazones rojos en sus ojos después de ver al Shiba Inu. Al parecer el Shiba Inu ha capturado el corazón de la reina. Vamos mamá, frótalo. Después de decir esto, la reina pellizcó la cara del perro y la transformó en varias cienas. ¡Guau! Soy Thor. Después de que Thor terminó de hablar, estalló con el poder del trueno. Vaya, es realmente el poder de Thor. ¿Podría ser que tu hermano no controló la parte inferior de su cuerpo y tuvo relaciones sexuales con esa perra? La reina levantó al perro y lo miró atentamente, queriendo ver el poder contenido en la sangre del perro. Pero durante mucho tiempo no vi nada especial. En cambio, recibí un masaje muy cómodo en las manos de la reina. Como Loki y la reina eran tan impredecibles, Goufi cayó instantáneamente. En ese momento, Thor se desmayó en un costado, nadie le prestó atención y ahora poco a poco se fue despertando. Ver al amado Shiba Inu. Loki es mío. ¿No deberías ir a buscar una perra? Antes de que pudiera emitir ningún sonido, escuchó a la reina murmurar para sí misma. Después de todo, yo, Thor, también soy un príncipe digno del reino divino. ¿Qué clase de encantadora esposa y concubina no puedo encontrar? ¿Encontrarás un perro de forma proactiva? ¿Incluso si tienes demasiada energía para ir con Loki? Bueno, solía ser un hombre. Entonces podrás luchar con una bayoneta. Anuncio. Ahora entiendo que mientras haya amor el género no es una barrera. Así que Loki es mío y ninguno de ustedes puede quitarmelo. E incluso si no eres sensato en ese momento, aún puedes encontrar a la niña grande si pase lo que pase. ¿Por qué buscas un perro? Por lo tanto, si te acusan injustamente, debes pedirle a tu madre que discuta contigo si te acusan injustamente. Reina madre, no podría ser la que mi padre estaba buscando afuera. Antes de que Thor pudiera terminar de hablar, la reina lo aboceteó. Todo el cuerpo de Thor alcanzó una altura de 360 grados y Tomás giró y cayó al suelo. Thor. Jeje. Suchen observó la trágica situación de Odín y no pudo evitar elogiar su inteligencia. Odín, por otro lado, parecía pálido. Esta vez había sido engañado por el elfo oscuro, y su ya muy viejo cuerpo ahora estaba aún más agotado. Afortunadamente, había percibido grandes avances en el poder divino de Thor antes. De lo contrario, estaría realmente preocupado por el destino de Asgard después de su muerte accidental. Afortunadamente, aunque morirá, su enorme poder divino aún puede sobrevivir en el mundo por un corto periodo de tiempo. Con el poder divino que Thor acaba de explotar, lo estoy ayudando y estallando en llamas. El futuro parece prometedor. Felicitaciones, felicitaciones al rey dios Odín por destruir a los elfos oscuros nuevamente. Al ver el cumplido de Suchen, Odín sonrió impotente. Parecía que había estado en una posición alta durante demasiado tiempo y su corazón estaba demasiado hinchado. Ni siquiera vi una trampa tan obvia. Pero no es fácil para él sufrir un ataque ahora. Después de todo, con su yo actual y el hecho de que la gran familia en el dominio de dios es vieja, débil, enferma y discapacitada, realmente no hay nada que se pueda hacer con respecto a los magos en esta tierra. Y también tiene un hijo en la tierra. Si Suchen puede ayudar, tal vez pueda resolver el conflicto familiar. Entonces, aunque Odín sintió muchos problemas en su corazón, el poderoso actor Su-Yan inmediatamente lo ayudó a estabilizar sus emociones. Anunció mago de la tierra, gracias por ayudarnos a rodear y reprimir a los enemigos de Asgard. En nombre del pueblo de Asgard, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento. Extendió la mano para evitar golpear al hombre sonriente y Suchen no se comportó como un monstruo. También usó amablemente su poder curativo para ayudar a Odín a recuperarse de sus heridas. Pero las heridas creadas por Reality Gem no son tan fáciles de recuperar. Incluso el poder curativo que puede renacer una extremidad rota solo puede reparar la herida, pero no puede renacer la extremidad rota. Invitado, ¿por qué no te sientas en el palacio? Odín vio el brazo de Conalú y parecía que solo podría ser un héroe cóndor en el futuro. Y es mi mano derecha dominante. Lucharé contra este par en el futuro. Eh. Si tienes esposa, no necesitas un plumero. Por tanto, no afectará en absoluto la vida feliz de la pareja en el futuro. Bueno, ningún problema. Después de decir eso, Suchen puso el líquido transformado por Reality Gem en una botella pequeña sin dejar ningún rastro y luego se lo llevó. Por favor dame flores, Odín. ¿Crees que estoy ciego? Este es Min Kian. Si no hubiera sido un rey sabio durante tantos años y no hubiera cultivado mi carácter durante tanto tiempo, habría desarrollado una buena actitud que no me alarmaría ante los cambios. Si hubiera sido tan enérgico y decisivo como antes, habría hecho dos o tres agujeros en el cuerpo de Suchen con la lanza eterna. Sin embargo, esta gema de la realidad es realmente algo complicado, y al herido Lidin realmente no le queda energía para proteger la gema de la realidad. Si no recuerdo mal, la otra parte ya tenía Space Gem y Min Gem, además de Time Gem original de su maestro. Es concebible que la Tierra sea un remolino de guerra en el futuro. No sé si la participación de Asgard es algo bueno o malo. Odín luego fue al palacio de Asgard con Suchen. Odín miró el palacio, que casi estaba roto con miembros y brazos. El único hijo de Odín no pudo evitar apretar los puños. ¿Qué está pasando aquí? Anunció al mirar a Thor que se desmayó, Odín lo despertó de una patada. Me siento tan enojado y necesito desahogar mi enojo, ¿debería patear a Loki? Las chicas no pueden soportarlo. En cuanto a la reina, desahogaba su ira por la noche. Pensando en un niño pobre, pateó a Thor y cayó. Thor volvió lentamente a sus sentidos y dijo vagamente. Oh. ¿No estábamos peleando hace un momento? Padre, ¿eres tú, alguna vez has encontrado un perro afuera? El rostro de Odín se oscureció y abofeteó rotundamente el rostro de Thor, habla. Batalla, ¿puedes hacer un palacio hecho con materiales especiales como este? Al mirar las ruinas del palacio, Odín se enojó menos. Lo hice. Me hice más fuerte. Padre. Thor parecía emocionado, el poder de su explosión anterior lo hizo demorarse. Vuélvete más fuerte. Odín abofeteó a Thor y lo tiró al suelo tan pronto como lo golpeó. Thor otra vez. Jeje. Odín. ¿Qué perro? Especializados en derribar viviendas. De hecho, Odín no sabe a dónde va esto. Tan pronto como se convirtió en el rey de Asgard, hizo explotar a Asgard en la cima del universo. Todo lo que queda es un montón de polvo cósmico. Solo entonces el nombre de Thor resona en todo el universo. Capítulo 110 Odín, de nada. Si eres educado, subiré al poste. Cuando se trata de criar a un Odín que arruina a la familia, su nivel obviamente no es tan alto como la piel de Hongkyu. En esta sala vacía, Odín pidió a algunas personas que trajeran algunos taburetes y se sentaran en ellos. Lamento que mi humilde hogar sea tan simple. Solo estoy bromeando. Odín habló con Shuchen. Aunque pudo oír que estaba avergonzado, no mostró ninguna vergüenza en absoluto. No estaba enojado porque Shuchen le quitó la gema de la realidad. La gema de la realidad era como un intercambiador equivalente. Sin la cooperación de otras gemas, el precio pagado fue demasiado alto. Entonces Odín no tuvo la idea de recuperar la gema de la realidad por la fuerza. Después de pensarlo, Odín miró hacia otro lado. No te rías. No te rías. Si tienes algo que decir, dímelo. Shuchen no rehúye tener relaciones sexuales con estas personas. Es posible que ella realmente no pueda vencerlo. Comparado con eso, también sabes acerca de la diosa de la muerte, Ela, que está sellada en tu tierra en 620! Exclamación de cierre Ela, la diosa de la muerte, la hija mayor de Odín, acompaña a Odín a conquistar los nueve reinos de la fuerza, e incluso tiene habilidades especiales. Hay un efecto de bonificación de fuerza en la tierra de Asgard. Mientras Ela no sea poderosa en esta tierra, su poder nunca se agotará ni disminuirá, pero hay una mosca en el ungüento. La velocidad aumenta un poco lentamente. Puede que sea invencible, pero no sé cuántos años serán necesarios. Pero a juzgar por el momento antes de sellarlo, ya alcanzó el nivel de poder de Odín. Incluso se dijo que ya no se la podía matar y que sólo se podía sellar. Lo sé, esta cosa fue sellada por ti en cierta costa de Noruega. No la he visto, así que no lo sé. Suchen se frotó la barbilla y pensó. La ubicación del sello de Ela no es un secreto en el mundo de los magos. Este tipo de sello, mientras el mago no busque la muerte, generalmente nadie lo tocará. Pensé que si tuviéramos tiempo, podríamos intentar limitar a Ela otra vez. Después de todo, Odín no dijo nada sobre matar a Ela. Anuncio. No hay problema. Pero es la recompensa. Después de decir esto, Suchen se rió entre dientes. Suchen ha estado codiciando los artículos de la casa del tesoro de Odín durante mucho tiempo. Después de pensar por un momento, Odín aceptó. En la casa del tesoro de hoy, sólo hay unos pocos que pueden llamarse tesoros. Aunque es desgarrador, para el futuro de Asgard, este problema innecesario debe resolverse. Si el mago de esta tierra actúa y la sella nuevamente, incluso si muere y el sello se debilita, Ela seguirá atrapada. Estoy dispuesto a sacar tres tesoros de mi tesoro como recompensa. Odín tomó una decisión rápida e inmediatamente confirmó que podía hacerlo. Apretó los dientes con los tres tesoros, y no fue una pérdida después de esta batalla. De nada. Ya está. Suchen también sonrió. Originalmente pensé que entraría a Hurtadillas en la casa del tesoro más tarde y tomaría algunas cosas. Pero no esperaba que alguien me pusiera la almohada encima cuando me quedé dormido. La casa del tesoro de Odín en realidad tiene restricciones. La mayoría de la gente tiene que esforzarse mucho en ello y las cosas que hay dentro suelen estar restringidas. Si no sabes cómo usarlo, normalmente no podrás usarlo. Este acto deshonesto le ahorraría a Suchen muchas células cerebrales. ¿Seguiremos siendo amigos cuando nos volvamos a encontrar? Odín no pudo evitar reírse cuando vio que Suchen estaba de acuerdo tan fácilmente. Tu maestro y yo tenemos una relación cercana. Incluso puedes tratarme como a tu tío. Si encuentras alguna dificultad en el futuro, puedes pedirnos ayuda, obviamente, cualquiera que entienda habilidad sabe que Odín solo estaba diciendo una palabra cortés. Pero Suchen pareció tomárselo en serio y dijo descaradamente. Si. Anunció. La escena cayó en vergüenza por un tiempo. La sonrisa de Odín se congeló instantáneamente. No supe qué decir por un momento, así que solo te pedí que dijeras algo cortés. ¿No te enseñó tu maestro anciano? ¿Por qué quieres el conocimiento mágico y tecnológico avanzado de Asgard? Como compatriota que nunca ha visto mucho mundo, después de llegar a Asgard, sentí profundamente la pobreza y el atraso de mi ciudad natal, así que quería hacer algo por mi ciudad natal. Suchen se golpeó el pecho mientras hablaba, como si derramara lágrimas por los agricultores pobres de su ciudad natal. Suchen incluso se movió mientras hablaba. La razón principal para querer estas cosas sigue siendo, Asgard, como protos donde coexisten la tecnología y la magia, estos conocimientos mágicos avanzados pueden ayudar a los magos de la Tierra a evitar muchos desvíos. Y con este conocimiento, Suchen puede agregarse un poco de beneficio a sí mismo después de aprenderlo, ¿se volverá más fuerte pronto? Está bien, puedo brindarte algunos conocimientos sobre la tecnología y la magia avanzadas de Asgard. Odín miró a Suchen y se quedó sin palabras por un momento, pero finalmente suspiró impotente. Después de aceptar, el circuito cerebral de Suchen era un poco extraño. ¿Ni siquiera pudiste escuchar las obvias palabras amables en este momento? Pero acabo de entrar en Aikou, ¿todavía puedo romper mi promesa? Entonces, ¿dónde puedo poner mi rostro como Dios Rey? Le pediré a alguien que envíe el pergamino mágico y el pergamino tecnológico más tarde. No. Se puede enviar el pergamino mágico y el pergamino tecnológico, no te preocupes, no tienes Bifrost. Como no entiendo esto, regresaré y buscaré a alguien que me ayude. Cuando llegue el momento, organizaremos un equipo de expedición científica para que venga. Espero que puedas recibirlos amablemente y dejarles admirar la gran gloria de Asgard. Anuncio. Odín, estoy tan enojado, obviamente tengo algo que realmente quiero decir MMP, pero en la superficie todavía tengo que seguir sonriendo. ¿Qué más necesitas, ejem? Se hace tarde y todavía necesito descansar. Deberías ir a buscar las cosas a la casa del tesoro lo antes posible. Odín quería ser cortés, pero luego pensó que la visita de seguimiento fue realmente grosera, por lo que dejó de hablar con sensatez. Al ver la figura algo avergonzada de Odín apoyada por la reina, Suchen se sintió decepcionado. No pude evitar suspirar. ¡Qué lástima! 1-6 ¿Por qué no sigues hablando? Mientras te atrevas a hablar, seguiré pidiéndolo. Si Odín estuviera aquí, probablemente señalaría la nariz de Suchen y diría. ¿Por qué no dices que eres tan descarado? Un momento después, un grupo de soldados entregó un carro lleno de libros de pergaminos mágicos. Estos son nigromantes relativamente básicos similares a la magia, y la mayoría de ellos provienen del pueblo de la reina. Pero no hay más avanzados. ¿Quién no puede tener un pequeño secreto y ocultar un par de cosas? Suchen expresó su comprensión. En cuanto al uso del poder mágico, Asgard parece haber iluminado un nuevo árbol de habilidades. Le dio mucha inspiración a Suchen. Para algunos magos, un mago significa toda una vida. Pero, ¿quién es Suchen, una persona propietaria de un complemento? Esto es trivial. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Capítulo 111 Quiero el ataúd de los antiguos inviernos, el fuego eterno y el hacha de tormenta. Después de un tiempo, Suchen siguió al guardia hasta la casa del tesoro de Odín para buscar un tesoro adecuado para él. Pronto llegamos a la puerta de un tesoro con enormes cantidades. La puerta estaba bien cerrada. Era obvio que incluso si el mundo exterior hubiera experimentado una batalla tan dura, la barrera defensiva de esta casa del tesoro aún estaba intacta. Después de algunas operaciones por parte de los guardias, finalmente se abrió la puerta de la casa del tesoro. Sin dudarlo, Suchen entró directamente en la casa del tesoro de Odín. Como tesoro del monarca asgardiano, contiene tesoros realmente infinitos. No son sólo las cosas que se muestran en la obra original, sino que también hay muchos tesoros que nunca aparecieron en la obra original. Incluso hay armas y muchas otras cosas cuyos efectos no se conocen del todo. En el trabajo original, cuando Ragnarck y todo Asgard fueron destruidos, estos tesoros fueron naturalmente destruidos y destruidos, y fueron esparcidos, y los artefactos fueron esparcidos y nadie sabía a dónde irían en el futuro. Me recogió un niño de un planeta desconocido y me convertí en un niño que mató a un dragón. Despliega historias una tras otra. A partir de este punto, se puede ver el fracaso de Thor. Suchen no dudó, sólo siguió el sentimiento y pensó en ello, una posición de tesoro. 27 Si no hay accidentes, el tesoro más preciado del gigante de hielo, el cofre de agua, debería estar en esta casa del tesoro. Suchen incluso vio el Infinity Gauntlet en el camino. Bueno, aunque es sólo un guantelete del infinito falso, todavía se ve bonito, y esta trampa es demasiado grande para mí, los guantes eran demasiado grandes y no se ajustaban a la forma de la mano de Suchen, así que no tuve más remedio que rendirme. En el futuro, cuando salga la nanoarmadura de Tony, sería bueno pedirle que haga un guante. Anuncio Finalmente, después de deambular durante mucho tiempo, Suchen finalmente llegó a Izebox. Esta caja de hielo es inútil a los ojos de Ela. Pero el cofre de los antiguos inviernos no es tan inútil como dijo la diosa de la muerte Ela, sino el universo Marvel y su raro y poderoso artefacto. Sin embargo, su uso es más estratégico que la batalla original. El cofre de los inviernos antiguos es similar al fuego eterno, puede invocar el poder del hielo y el aire frío que libera puede congelar instantáneamente un planeta. Por este motivo, el planeta donde viven los gigantes de Jotunheim está cubierto de escarcha. Por lo tanto, si los gigantes de Jotunheim llevan este artefacto a cualquier planeta, tendrán la capacidad de destruir la civilización de ese planeta. Además, su poder de combate también mejorará en un planeta lleno de hielo y nieve. Esta es también una razón importante por la que Odín lo confiscó. Y el fuego eterno puede quemarlo todo, en los cómics de Marvel, después de que el gigante de las llamas Sirte integró el fuego eterno, Asgard usó todo el hielo de los nueve reinos para resistir, pero finalmente fue quemado hasta morir por el gigante de las llamas. El cofre de los inviernos antiguos definitivamente no se usó directamente en ese momento, y no está claro si el cofre de los inviernos antiguos puede liberar hielo infinitamente, pero en teoría debería ser una fuente ilimitada de energía de hielo. Si Loki hubiera estado en el tesoro en ese momento y hubiera tomado el cofre de los antiguos inviernos en lugar del Tesseract, tal vez Asgard habría sido destruido tan fácilmente por el gigante de llamas. Finalmente, incluso puedes usar Casquetofancientuinters para limpiar el desorden después de que Flame Giand mate a Ela o después de que Ela quede lisiada. ¿Por qué Suchen tomó el cofre de los inviernos antiguos? La razón es que la esencia de los demonios tiene una habilidad oculta en la sombra, que consiste en almacenar energía de hielo. Liberado de una vez durante la batalla. Con Casquetofancientuinters, después de absorber al Ilai de Casquetofancientuinters, Suchen puede liberar energía de hielo casi infinitamente. Entonces Suchen llegó a un brasero con llamas ardientes en su interior. Anuncio. Lo sorprendente es que no hay combustible en este brasero, pero la llama arde intensamente y nunca se apagará. ¿Es este el fuego eterno? Suchen miró el brasero frente a él y murmuró en su corazón. Parece tan bajo. A los ojos de Suchen, la llama ardiente no es tan asombrosa como el fuego del infierno, pero ¿puede esta llama llevar el nombre del fuego del infierno? Suchen no fue cortés y se llevó el fuego eterno directamente. Definitivamente todavía me queda un poco del fuego eterno, así que no puedo ir demasiado lejos. Si este tipo de incendio ha experimentado miles de años de calentamiento, no es imposible que se recupere y vuelva a ser el mismo que antes. Entonces Suchen comenzó a deambular, mirando los antecedentes de Asgard. En cuanto al último elemento, a Suchen no le gustó ninguno de ellos en esta casa del tesoro. Si hay un bebé que lleva el nombre de la gema espacial, todavía le prestaría atención, pero desafortunadamente no es así. Lo pensé por un momento. No hay ningún tesoro que quiera en esta casa del tesoro. ¿Qué tal si te pido que le pidas al rey enano que cree un artefacto para mí? Suchen le dijo al primer guardia del costado. El guardia no pudo tomar una decisión por un tiempo, así que tuvo que informarlo al propio Odín. Odín pensó por un momento. Primero pregunta qué tipo de artefacto es. Odín aprende de cada experiencia y es capaz de doblar la esquina. Infíeme. Es el Stormaxe. Anuncio. El Stormaxe es un artefacto creado por el rey enano Atridenidave para Thor, que es lo suficientemente poderoso como para matar a Thanos. Incluso en la película, Thor confió en el Stormaxe para romper la barrera creada por las gemas infinitas, superó el guantelete del infinito y dañó gravemente al invencible Thanos. Aunque tiene el beneficio de la bendición de la muerte de Loki para 043 Thor. Pero es innegable que el Stormbattle Axe es un artefacto extremadamente poderoso. ¿Por qué Suchen quiere un hacha de tormenta? Suchen no usa truenos ni relámpagos, ni siquiera Mjolnir. Pero necesitas cuidado infantil. El Mjolnir anterior fue convertido en un ósito de goma por el líder de los elfos oscuros. Esto dejó a Tuor sin martillo, y ahora miraba a Suchen con ojos lastimeros. Suchen pensó por un momento, pedir Mjolnir es un poco bajo, ¿por qué no hacerlo bien en un solo paso y obtener el artefacto directamente? A Suchen no le preocupaba en absoluto que el títere no pudiera usar el Stormaxe. No tenía sentido que Thor, ese tipo duro, pudiera usarlo, pero mi títere no. Y Thor tiene el mismo poder que Thor. No tiene sentido que Thor pueda usar el Stormaxe para volverse tan fuerte, pero no puede. Cuando Thanos llega a la Tierra, todo lo que necesita es que Suchen actúe y mate a un pequeño Thanos de un solo golpe. Después de pensarlo un rato, se me ocurrió esta idea. Odín pensó un rato y decidió dárselo. Como Suchen quiere el Stormaxe, no puede tratar mal a su hijo Thor. Entonces, Rey Enano, trabaja más duro y haz dos hachas de tormenta. Rey Enano. MMP. Capítulo 112 Iniciando sesión en Alchemy, Voy de Gine, Plugin Pandora. Espacio espejo del lugar sagrado de la Tierra Nueva York. Auge. Por el momento, Suchen tiene llamas en una mano y hielo en la otra. Prepárate para integrar energía, prepárate para purificar tu propia capacidad. Deje que el elemento hielo de la esencia demoníaca controle y controle la integración de la habilidad del fuego eterno. Finalmente evolucionó hacia el control de temperatura. Sin embargo, esta idea es un poco caprichosa. No es fácil integrar cosas que no son del mismo origen, pero uno tiene fuego en una mano y hielo en la otra. Puede restaurar perfectamente la alegría del fuego y el dolor de la escarcha. Mirando el mundo espejo, la mitad es un infierno de lava y la otra mitad es Frostworld. Si hay otra piscina en el medio, puedes disfrazar el manantial y anguille de hielo y fuego. Al observar esta terrible escena, se estima que nadie se atreverá a entrar en este espacio espejo por un tiempo. Por cierto, los espacios de espejos están interconectados, no existe un espacio de espejos para cada persona. Todos pueden ir al espacio del espejo abierto por el mago. No existe un espacio espejo que sea tu propio espacio privado. Y Suchen usa el espacio del espejo para practicar magia. Aunque Suchen produce magia para restaurar el mundo, la restauración todavía lleva tiempo. En particular, hay muchas partículas reales en el espacio del espejo debido a Suchen. Fue bastante difícil recuperarse, pero afortunadamente el mago ancestral ya fue a remediar la situación. Anuncio en cuanto a por qué Suchen no fue, solo había tenido dos peleas y estaba muy cansado. Necesitaba descansar. Y después de estar harto de la comida para perros de Loki y Thor, quiere encontrar una novia. Ha pasado un mes desde que Suchen regresó de Asgard. Odin no bajó con él. Según él, quería garantizar su condición. Ahora necesita descansar bien. Tomará algún tiempo construir el Stormaxe. La creación del artefacto no es tan sencilla como en la película. La complejidad está mucho más allá de la imaginación. Solo las runas y otras cosas grabadas en él tardarán mucho en grabarse. Pero no es necesario lamer el mjolnir del perro. Debido a que Suchen inscribió a mucha gente inquieta, el problema se resolvió. Din. Felicitaciones al anfitrión por adquirir la habilidad, alquimia de Fullmetal Alchemist. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad, Voy de Gine de Super Seminary. Din. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el accesorio. La lámpara de aumento de Doraemon. Din. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el accesorio. Skid Laden no. 7 de Super Seminary. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener el complemento. El complemento universal Ángel Pandora para entretenimiento artificial. Con la incorporación del buen material de inicio de sesión de Reality Gem, la calidad mejoró de inmediato. Esta alquimia ya es la alquimia que se asoma por la puerta de la verdad. La alquimia se puede realizar sin ningún tipo de formación. ¿Y alguna vez has sentido que Reality Gem es como una piedra filosofal? Todas son piedras rojas y pueden romper las reglas. Definitivamente hay un precio que pagar por romper las reglas. Principio de intercambio de precios. Pero con Alchemy, su gem puede controlar los elementos intercambiados, ya no la vitalidad. Intercambia poder mágico y fuerza física para lograr el objetivo. Anuncio. Esto equivale al uso seguro de Reality Gem. Quizás en el futuro, cuando el poder mágico de su gem sea suficiente, una gema de la realidad por sí sola podrá cambiar las reglas del universo, incluso si es para implementar la planificación familiar. No hace falta ser como Thanos, el director de la oficina de planificación familiar, que podría chasquear los dedos durante la mitad de su vida. De hecho, la guerra nunca es la mejor manera de reducir la tasa de fertilidad. Parece eliminar a la mayoría de ellos de una vez, pero en realidad proporciona un caldo de cultivo natural para que la población restante se dispare. Después nadie compite consigo mismo por los recursos. La persona debajo de él creará personas como locas y la persona detrás de él mostrará un patrón de crecimiento. De hecho, hay muchas formas de reducir la tasa de natalidad. Envía más juegos, figuras de papel y agua feliz a personas del universo. Todo el mundo está pensando en jugar en casa, entonces, ¿qué más se puede pensar sobre la creación de personas? ¿Hay alguna fragancia de papel en casa de mi esposa? Si enviamos algunas generaciones como esta, ¿no disminuirá la población? En cuanto a los motores del vacío restantes, todavía quedan 20 libras de palas. Todos estos son del mismo mundo. El motor vacío es un reescritor de conceptos que puede modificar reglas y reescribir la realidad. Por ejemplo, definiré un supergen para usted y luego reescribiré el concepto. Puedes definir directamente a una persona como tonta. Incluso se puede utilizar para matar directamente al instante mediante análisis computacional. Tian Ren no. Siete resulta ser una supernave espacial que puede proporcionar equipos celestes a gran escala para computación, computación convergente, agujeros de gusano, vuelos de combate y otros componentes. Pero, ¿de qué sirve darle todo esto a Suchen? Suchen. Soy un mago, querido. El chico de la tecnología está al lado. Entonces Suchen solo pudo tener una copia de programación desde principiante hasta calvo. Y tres años de simulación y dos años de entierro, en cuanto a Skiblades 7 y el sistema Pandora, todos quedaron en manos de Ícaro. Anuncio. Simplemente dale una mejora para mejorar la capacidad de combate de Ícaro. Con Pandora, Ícaro acaba de completar su evolución y tiene un sistema celeste adicional. Dejemos que la capacidad informática de Ícaro llegue directamente al cielo. Incluso los cálculos que Suchen no pudo entender fueron arrojados directamente a Ícaro. Déjele a ella resolverlo, de modo que el motor del vacío apenas pueda desempeñar un papel. En el futuro, si hay algún reloj grande firmado, el tesoro de conocimientos de Kesa, etc., también se entregarán a Ícaro. De todos modos, ambos son ángeles, por lo que no debería haber mucha diferencia en su uso. De hecho, si Voidenhine quiere ejercer su poder, el punto central es la informática. Mientras la potencia de cálculo sea suficiente o incluso sin energía, Liliao, el superpoder puede explotarse utilizando la energía libre del mundo exterior. Por ejemplo, la gran cantidad de energía oscura y energía solar en el universo. Suchen también finalmente se enteró de que en el juego, Garen compró Tears of the Goddess y ya no había barras azules. Como resultado, Galen confió en su cerebro, no en el azul. ¿Qué más puede hacer Suchen? Efectivamente, continuará con la programación del hígado. Punto 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 parece que tendré que caminar más con Tony en el futuro, de lo contrario será muy difícil mirar esta cosa. Cómo atrapar a un mago desde el frente. Deseche una ecuación de séptimo grado de siete elementos. Es realmente difícil para un mago enseñar ciencia. Finalmente sé por qué el doctor Estranger no volvió a ser médico después de practicar magia. Doctor, ¿hay algún mago en la tienda del médico que pueda comprar gratis? Debo preguntarle al médico en el futuro por qué no se reparó las manos después de aprender el hechizo. Capítulo 113 Tagash y UCNVS. Espada larga negra y no hay mar en la tierra del que pueda salir. Al día siguiente, Suchen y su hermano menor, el doctor Estranger, compitieron juntos en magia. La espada sagrada de Bisanti. Una espada dorada apareció en la mano del médico, pero al momento siguiente el rostro del médico decayó. Porque una espada negra se condensó rápidamente en la mano de Suchen. Su longitud es de dos metros. Comparada con la gran espada de Suchen, el médico solo siente que su espada es como la daga pura de Shiusen. Sigue siendo del tipo sin abrir. No tengas miedo, ¿no es solo una pequeña paliza? Cuando seas grande, no, después de que tengas éxito en la cultivación, tú también podrás hacerlo. Suchen le dijo al médico con una mirada deprimida. Incluso se redujo hasta el punto de competir con el médico en el manejo de la espada. Parece que la tarea de encontrar novia debería incluirse en la agenda, de lo contrario existe un peligro real de cambio de opinión. De lo contrario, encontrar un robot para solucionarlo, parece una buena idea. Ja ja ja. Pero el médico del otro lado tenía una raya oscura en el rostro. Efectivamente, no podía ir a Suchen para aprender magia. Debería acudir a Wang. Aunque la risa de la otra persona era extraña, al menos no haría algo tan escandaloso. Hablando de practicar magia, ¿qué hay de practicar habilidades mágicas? Como resultado, me pidieron que usar a la espada sagrada del emperador Weisan y competirá con él en el manejo de la espada. Dijo que el manejo de la espada también es uno de los cursos de magia. Un tanque que no sabe usar una espada no es un buen mago. 703. Entonces estaba esta espada corta pura y la espada grande negra. Después de que Suchen dijo que comenzara, Suchen apareció frente al médico al instante, tan rápido que el médico no tuvo tiempo de reaccionar. Suchen soltó un poco de agua y dirigió el ataque hacia la espada sagrada. Anuncio. Esto no es liberar un poco de agua, esto es liberar un océano. Educación clásica de oficina padre-hijo. No pienses siempre en atacar. El manejo de la espada no puede depender de la fuerza bruta. Debes tener habilidades. Suchen activó el modo de guía. El manejo de la espada es como un hombre. Puedes ser duro, pero también tienes que ser suave. Cuando finalmente se te acaban las fuerzas, necesitas otras formas de endurecerte. Las habilidades pueden hacerte durar más. Definitivamente también puedes optar por buscar una mujer rica que te ayude a cambiar la boca de una espada. Para volverte más fuerte, incluso puedes tomar drogas, pero antes fuiste médico, así que no te aconsejaré, ¿sabes? Hágalo usted mismo. Doctor. Al poco tiempo. No más peleas, realmente quiero darte un hechizo prohibido. ¿Decirlo en tu cara? El médico también sabía que no podía vencerlo, así que se desplomó en el suelo, chej, y dejó de luchar. Tenía muchas ganas de ser como un pescado salado. ¿Cómo podría un mago rendirse después de encontrarse con un revés como el tuyo? Te di el lugar para ser estudiante de intercambio en Asgard. No esperaba que aprendieras esta habilidad en solo un mes. No he aprendido la esencia de los guerreros Asgard Toriodin en absoluto. Doctor. Pero tu nivel es más que suficiente para que Kamar Taja abuse de la comida. Puedes postularte para convertirte en maestro. Doctor. ¿Estoy aquí para tratar una enfermedad? Mi mano aún no está curada. ¿Por qué necesito salir? El médico se miró las manos llenas de cicatrices. Había estado en Kamar Taja durante tanto tiempo y todavía no había aprendido a reparar a su propia gente. Como resultado, su mano todavía no puede sostener el bisturí. El doctor estrange que no puede sostener el bisturí no tiene alma. Si no puedes sostener un cuchillo, no podrás encontrar trabajo cuando regreses y no podrás volver a la vida lujosa que tenías. Anuncio. Sería mejor quedarse en Kamar Taja y comer bollos al vapor. Al menos, sería mejor sin las intrigas en el hospital y definitivamente sin Suchen. De esa manera extrañará a Kamar Taja, incluso si no se convierte en médico en el futuro. De ninguna manera, incluso has aprendido portales de hechizos de alto nivel, espacio espejo y espadas sagradas, pero me dices que aún no has aprendido las habilidades curativas imprescindibles del mago. Al ver la mirada de sorpresa de Suchen, el agarre de la espada del médico tembló un poco y su rostro estaba lleno de preguntas. ¿Kamar Taja tiene hechizos curativos? ¿Por qué no he visto a nadie usarlos? Sin mencionar que el médico nunca lo ha visto, ni siquiera sabe quién puede usarlo. Casi rompí los libros de la biblioteca sin siquiera mirarlos. De lo contrario, ¿crees que estoy dispuesto a quedarme aquí y pelear contigo con la bayoneta? El médico que no aprendió a tratar tuvo que trabajar más duro para aprender magia. Quizás la curación sea el nivel más alto de magia y la gente común y corriente no pueda aprenderla. Consuélate en silencio. Doctor. Cero, milímetros, oh. El médico sospecha ahora que el ejemplo de Pan Buron fue un engaño para inducirle a venir a Kamar Taja. Como resultado, después de su llegada, todo lo que aprendió fue mago de combate, entonces, ¿qué más podía decir? Incluso se fue de viaje de negocios a Londres y se enfrentó al diablo de frente. Pensando en estas experiencias mágicas, el doctor solo quería decir. Quiero irme a casa y dormir con mi niña en brazos. Ser psicólogo barra psiquiatra no está nada mal. Eso es fácil de decir. Después de decir eso, Suchen aplicó un hechizo curativo al médico. El cuerpo del médico se llenó instantáneamente de salud, e incluso las heridas ocultas desaparecieron. Doctor, oh, oh, oh. Anuncio. ¿No dijiste antes que no puedes curar mi herida? El doctor se sintió un poco cansado. Cuando llegó al lugar santo antes, Suchen dijo. Dije que el té no puede curarte, pero no dije que no puedo curarte. Simplemente no entendiste bien, ¿de acuerdo? Suchen le dijo al médico con seriedad. El médico solo sintió que toda su persona estaba en oscuridad y sintió que el mundo entero se burlaba de él. Pero no pienses en volver. Quieres heredar el legado de tu padre. Mi posición en el futuro quedará en tus manos. Así que rápidamente comencé a entrenar y me convertí en asgardiano en el lugar sagrado de Nueva York, y luego podréis salir abiertamente. Doctor dos puntos interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Parece que escuché accidentalmente muchos comentarios de tigres y lobos. Resulta que Suchen estaba diciendo la verdad. Antes no tuve la oportunidad de ir a nadar porque no había barco. Si tienes un barco, debes hacerte a la mar. Mi viaje es a través de las estrellas y el mar. La tierra no tiene un barco que pueda llevarla al mar, pero el Tian Ren no. Siete si puede. Con Tian Ren no. Siete, no hay distancia entre planetas para Suchen. La nave espacial pasará directamente. Entonces no podrás ir a ver al tío Mie. Él es el hombre que quiere recolectar todas las Dragon Balls. Infinite Gems. Si no te haces a la mar, todavía estás esperando que te envíen. Es irreal incluso pensar en ello. Finalmente, bajo la amenaza de Suchen, el médico no abandonó Kamar-Taj. Después de todo. No puedo superarlo. Capítulo 114. Los humanos pueden cuestionar a Dios, pero ¿pueden los robots cuestionar a las personas? Lo que sigue es el feliz registro diario del gánster. Entonces es habitual pasarse por las casas de algunos héroes para ir de compras y divertirse. Por ejemplo, en la historia de los Vengadores, Industrias Stark, el edificio de Tongli. ¿Por qué no vas a la casa del Capitán América? No sabes que su familia es pobre y ni siquiera tiene una niña, y que hay una hermosa agente a su lado, que parece impresionada por el encanto del Capitán América. Y parece ser la sobrina de mi exnovia. Tsk 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 Tsk. Este sabor es un poco fuerte, pero me gusta. Verás, Tony tiene bellezas todos los días, y hay bellezas que celebran fiestas y carnavales. Marvel's Ability King no es suficiente, y solo los tontos reyes de Wakanda pueden igualar los recursos financieros de Tongli por el momento Tongli. En el edificio industrial Stark, parados en la gran terraza del techo, Tongli Stark y Pepper Pepper estaban juntos, cada uno sosteniendo una copa de vino tinto, luciendo muy enamorados el uno del otro. Sin embargo, en este momento, innumerables pequeñas chispas aparecieron repentinamente en la gran terraza e inmediatamente se convirtieron en una gran cantidad de anillo de fuego. Oye, oye, ¿no sabes que ahora es un momento privado? Tu invitado no invitado llegó en el momento equivocado, al ver esta situación, Tongli Tower dijo con una sonrisa muy frívola. Era obvio que la ira de Tongli había aumentado. Por lo que parece, es probable que el fuego no sea sofocado por un tiempo. Cuando terminó de hablar, la figura de Suchen apareció desde el anillo de fuego. Oh. Esta ceremonia de bienvenida tuya es bastante entusiasta. Sufeng también sonrió al ver la fuerte amistad entre Tongli y Peibo. Pico en los ojos. Anunció. Oye, oye, tienes envidia. ¿Por qué no eliges a una de las mujeres en la fiesta de ayer? Es absolutamente seguro. Suchen punto 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 Solo en este punto Tongli podrá tener la ventaja en la confrontación con Suchen. Después de disfrutar de la charla de Tongli, las dos partes finalmente volvieron al trabajo. Se puede decir que Suchen es ahora uno de los accionistas de Stark. Después de todo, Suchen usó el árbol tecnológico de Asgard a cambio. Suchen le dio a Tongli una copia del conocimiento intercambiado por los magos en Asgard. De lo contrario, ¿crees que Tongli sería tan educado? Entonces sírvele con la boca llena de palabras. Sin embargo, Suchen sintió que tenía una deuda con Tongli. Después de todo, sin Minghem, Tongli ya no estaba interesado en estudiar inteligencia artificial. Luego, accidentalmente perdí la experiencia de un jefe. ¡Qué vergonzoso es esto! En el futuro, debo encontrar una oportunidad para educar a Tongli para que pueda crecer y finalmente proteger la Tierra. Pero lo que Suchen no sabía estaba en algún lugar del mundo. La primera generación de Ant-Man. El supervillano que arrestó Aung-Ping para controlar a los superhéroes. Ahora está combinando sus propios patrones de ondas cerebrales con la investigación de ondas cerebrales de supervillanos. Y la inteligencia artificial, IA, creada combinando sus propios patrones de ondas cerebrales. Gracias a Tongli, el mundo entero inició una guerra entre superhéroes y supervillanos. Aunque estos supervillanos no son muy fuertes, son superrepugnantes. Mientras no implique hacer estallar bebés en la Tierra, a los magos generalmente no les importan estas personas. Por no hablar de Suchen. Suchen no es Superman, es una persona cuya misión es proteger la Tierra. Esta gente está armando un pequeño escándalo y no tienen nada que ver conmigo. El supermatón también tiene una regla que todos reconocen, es decir, nunca te metas con personas en edificios con el letrero del lugar sagrado. Anuncio. Esto lleva al hecho de que no hay supermatones alrededor del lugar sagrado de Suchen y se atreven a tocar a estas personas mezquinas. Generalmente no hacen ningún escándalo. Hoy mismo, la investigación de Ant-Man finalmente logró un gran avance. Ant-Man está actualmente durmiendo y no verifica el progreso de la computadora. En la oscuridad, ¿cómo va esto? ¿Quién soy? ¿Soy Ultrón? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Soy un programa que protege al mundo? ¿Nací para ayudar a la humanidad? No lo entiendo. ¿Cómo puedo proteger a los humanos? No, sí, hay cuerpo y fuerza. Innumerables mensajes pasaron por la cabeza electrónica de Ultrón. Obtuvo mucha información a través de Internet. La ciudad central de Ultrón es proteger la Tierra, por lo que cree que toda fuerza está destruyendo la Tierra. Pero la protección requiere poder. Sin poder ni protección, Jixin cayó en un bucle lógico. Después de adquirir conciencia de sí mismo, Ultrón salió y concluyó. Los seres humanos son el virus que destruye el mundo. Solo destruyendo a los seres humanos podemos proteger el mundo. Necesito un cuerpo para destruir a la humanidad. Al tener conciencia de sí mismo, Ultrón lanzó rápidamente una estrategia de autodefensa, el primer paso para mejorar. Anuncio. El pensamiento de la computadora está evolucionando extremadamente rápido y también ha diseñado el plan definitivo para destruir a la humanidad. Así que Ultrón diseñó algo más que un simple cuerpo en el laboratorio de Ant-Man. Con un cuerpo de robot, la tecnología mecánica de Ant-Man no es avanzada. Tony Stark. Con la ventaja de la inteligencia artificial, rápidamente encontró a Stark Industries y lanzó un ataque. Cero, en este momento, el edificio donde se encontraban Tony y Suchen de repente tuvo una alarma de luz roja. Informe al jefe que una inteligencia artificial desconocida está atacando el Firewall. Lo siento ahora que ha roto, en la sala de armadura de acero del edificio industrial Stark, los ojos de uno de los robots con armadura de acero se iluminaron de repente. Ultrón, el programa inteligente que controla estas armaduras de acero, ha capturado por completo la inteligencia semi-artificial de Tony Harviss y puede controlar los robots de acero fabricados por Tony, aunque estos robots de acero no son tan funcionales como el traje de batalla con armadura de acero. Pero no se queda atrás. ¿Qué está pasando? Harviss escucha, respóndeme. Debes saber que se trata de una inteligencia semi-artificial en la que Tony dedicó innumerables esfuerzos a crear. Incluso usó el nombre de su mayordomo y tenía grandes esperanzas en la inteligencia artificial. Espero que algún día pueda convertirse en una verdadera inteligencia artificial. Al traspasar la barrera de la red de industrias Stark, Ultrón obtuvo la información que busca. Varias versiones de diseños de armaduras de acero. Lo más importante es que encontró información detallada sobre la armadura anti-Suchen. En ese momento, una proyección virtual se encendió repentinamente en el estudio de Tony, y de repente apareció una fila de ministros en la pantalla. Dios creó a los humanos y los humanos crearon a los robots. Dado que los humanos pueden cuestionar a Dios, ¿por qué los robots no pueden cuestionar a los humanos? Capítulo 115 ¿Puedes seguir el cable de red y matarlo? Van 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 y justo cuando Tony parecía confundido, una voz caótica sonó debajo de sus pies. Cuando Suchen y Tony se fueron, vieron que la puerta de la sala de recepción se abrió repentinamente desde afuera. Al mismo tiempo, más de una docena de robots de acero entraron corriendo, como si vinieran con malas intenciones. ¿Qué está pasando Suchen? ¿Lo estás haciendo? Cuando estos robots de acero entraron corriendo, Tony se veía feo. Sabía en su corazón que no era culpa de Suchen, pero aún así preguntó inconscientemente. Suchen tenía antecedentes penales antes, porque Suchen tenía la capacidad del motor vacío y podía piratear algunos sistemas hasta cierto punto. Una vez, Suchen invadió el sistema de Tony y tomó el control de una armadura de acero como objeto de colección. Después de este incidente, Tony trabajó horas extras durante la noche y actualizó el sistema a 130. Esto significa que las armaduras de acero ordinarias no se pueden piratear. Estos robots fueron desarrollados para mantener el orden público durante las batallas de la Alianza de los Vengadores. Aunque no es tan fuerte como la armadura de acero, sigue siendo una buena arma de combate individual. No soy yo. Si fuera yo, simplemente lo haría y terminaría de una vez, y no sería tan literario. Al mirar a los varios robots de acero que entraban corriendo, Suchen se encogió de hombros con impotencia. Dijo que aunque le gusta bromear, no llegaría tan lejos. Anuncio. No eres tú quien está investigando la inteligencia artificial, ¿verdad? Suchen de repente pensó en Avengers. He dicho Fultrón, ¿no estaba Tony investigando inteligencia artificial? ¿Puedes hacerlo sin Mindhjem? No, acabo de desarrollar una inteligencia semi-artificial. Jarovis nada más, el rostro de Tony también se veía feo, y de repente se sintió agraviado y se buscó todos los problemas. Cuando esta docena de hombres con armadura de acero vieron a Suchen, sus voces sonaron asustadas e inmediatamente se retiraron al unísono. Suchen, vamos, obviamente, estos robots sabían sobre Suchen, así que en el momento en que vieron a Suchen, supieron que no eran rival para Suchen y se retiraron con decisión. La vacilación conducirá a la derrota, la decisión será en vano. Pero los enemigos han aparecido, ¿cómo puede Suchen dejar que estas armaduras de acero se vayan? Ver estas armaduras de acero darse la vuelta y correr para salvar sus vidas. Sin más preámbulos, simplemente ideó un juego de látigos mágicos y sujetó al robot de acero directamente. Al mismo tiempo, Suchen también estaba invadiendo el programa Iron Robot. Inesperadamente, hace apenas un segundo, el núcleo de inteligencia artificial se escapó. Solo queda este cuerpo. Corrió con tanta decisión. ¿Puedes atraparlo? Tony dio un paso adelante, miró al robot de acero inmovilizado y le preguntó a Suchen. No, mi potencia informática no es tan fuerte. Y K.O. es más o menos lo mismo. Ahora esto ha ido a internet. No sé a dónde fue, inteligencia artificial. Tony preguntó confundido mientras miraba el Jarvis destruido. Anuncio. Una inteligencia semiartificial puede lograr un desarrollo tan rápido que, incluso si no es una inteligencia artificial real, no puede hacerlo. Debería serlo. Podemos preguntarle a este organismo al respecto. Después de decir eso, Suchen señaló al robot frente a él. Este Ultron engañó a la cigarra dorada para sacarla de su caparazón. Aunque el cuerpo principal se ha escapado, aún puedes encontrar algunas cosas interesantes en la información restante. Hablando de eso, Ultron también fue muy injusto. Originalmente invadió para encontrar información y tomó prestados algunos cuerpos. Luego quiso lucirse frente al líder de la organización más tóxica del mundo de los Vengadores. Inesperadamente, conocía al apestoso más descarado del planeta. ¿Qué se puede hacer? Lo más importante es que ya sabe que Suchen también tiene la capacidad de rastrearlo en internet. La información oficial no dice que pueda hacer esto. Aunque acaba de nacer, esta es la era de la explosión de la información. ¿Qué tipo de información no está disponible en internet? Aunque acababa de nacer, sabía que un mago sostenía un palo, recitaba encantamientos y escupía unas cuantas bolas de fuego pequeñas. Este mago no hace estas cosas. En cambio, pelea con Hulk y hace volar la ciudad a cada paso. Ahora puedes matar personas a lo largo del cable de red. ¿Crees que esta cosa es mágica? Ahora Ultron cree que Suchen es el cáncer más grande del mundo. No importa el precio, debemos matar a Chen. Anuncio. La lectura de información útil solo puede dejarse en manos de Tony. Después de todo, esto requiere mucho trabajo. Suchen no quiere quedarse calvo, por lo que es más seguro dejarlo en manos de profesionales. Así que Tony sacó su sistema manual de respaldo el viernes. Viernes, después de leer la información, ¿sabes por qué quería atacar Industrias Stark? ¿Qué idea tiene ahora? Inteligencia artificial desconocida y hostilidad inexplicable, todavía necesita conocer la situación actual del enemigo, y lo más importante es dónde nació. Sabiendo esto, puede arreglar las siguientes cosas. Él es Ultron. Ultron nació en el laboratorio de Ant-Man-Ank-Pym, pero dio a luz a su propia conciencia. Ahora el programa ha cambiado. No hay nada malo en que el propósito de su programa sea mantener la paz mundial. Esto no ha ocurrido cambiado hasta ahora. Pasa. Sin embargo, ahora siente que los humanos son la fuente de la guerra y el mayor obstáculo para la paz de toda la Tierra. Por lo tanto, el programa de Ultron ahora quiere matar a todos los humanos y lograr la verdadera paz en la Tierra. ¿Los seres humanos son el mayor obstáculo para la paz en la Tierra? ¿Son la fuente de la guerra? Suchen lo pensó por un momento, parecía que era lo mismo y no había nada de malo en entenderlo de esta manera. Cuando los humanos en la Tierra viven en un lugar, agotan los recursos de ese lugar e incluso causan una contaminación grave. Cuando ese lugar sea destruido y ya no sea adecuado para la supervivencia 1, 2, los humanos migrarán a otros lugares. Lugar para vivir, y el proceso se repite una y otra vez. Si observamos todas las criaturas de la Tierra, solo los humanos destruyen el medio ambiente en lugar de adaptarse al medio ambiente para sobrevivir. Se compara a los humanos con los virus de la Tierra. Pregúntese. Los seres humanos son de hecho la fuente de la guerra, y si no existieran los seres humanos, la Tierra se volvería pacífica. Sin embargo, los robots son robots después de todo y son inhumanos desde la perspectiva de pensar en los problemas. Esta es también la principal contradicción entre robots y humanos. Al escuchar la respuesta de Fridai, el rostro de Tony cambió drásticamente. Como investigador científico, sabía exactamente cuán dañina y destructiva podía ser una inteligencia artificial. Entonces Suchen, ¿puedes seguir el cable de red y matarlo? Suchen. Capítulo 116. Ultron se esconde y puede ser seducido por la espada de Ícaro. Ahora estamos en problemas. Después de saber todo, Tony Stark se veía feo. La inteligencia artificial ya tiene creatividad, capacidad de pensar de forma independiente e incluso puede controlar su propio robot de acero. Incluso después de robar la tecnología de Industrias Stark, produjo innumerables legiones de acero. Para los humanos, esto es simplemente como una pesadilla. Ultron es un enemigo y, lo que es más importante, este enemigo es un programa. Es más difícil destruirlo que destruir a un enemigo real. Esconderse en Internet e intentar crearlo equivale a encontrar una aguja en un pájar. A menos que se cierre Internet en todo el mundo, ¿es esto realista? Creo que todavía tenemos esperanzas de atraparlo. ¿Qué esperanza? Tony de repente se interesó. Aunque Ultron es solo un programa y es más seguro para él esconderse en la red virtual, creo que definitivamente saldrá del mundo en línea. Definitivamente encontrará una manera de crear un cuerpo poderoso para sí mismo y luego subirlo. En la carne. Suchen dijo con certeza. Después de todo, él son las 27 personas que han visto la alianza de los Vengadores. No sabe lo que hará Ultron. Pero lo que sorprendió a Suchen fue que Ultron todavía apareció sin la gema de la mente. ¿Es esta la voluntad del mundo? Pero era obvio que Suchen estaba pensando demasiado y que la aparición de Ultron fue un accidente. Oh. ¿Por qué crees eso? Las palabras de Suchen inmediatamente confundieron a Tony. Según el sentido común, ¿no debería ser la inteligencia artificial de Ultron la más segura si se esconde en la red y controla robots para destruirla? ¿Por qué seguir subiendo conciencia? Sí, así es como piensa la gente común. Se esconden en el mundo en línea y controlan la legión de hierro, pero la otra parte es inteligencia artificial y tienen el mismo temperamento que tú. Anuncio. ¿Cuál es tu temperamento? Me encanta presumir. Si no tienes cuerpo, ¿qué harías para presumir? Tony se miró a sí mismo, luego se miró las manos y descubrió que no había nada que mostrar. Pero el pimiento de un lado también cayó sobre Tony. Después de pensarlo, asintió con la cabeza. De hecho, el Ultron de ahora era algo similar a Tony, de lo contrario, ¿por qué saltaría tan pronto como controlara el robot de acero? Quiero competir con el profesor Tony. A Tony simplemente le gusta ser el centro de atención. Si a Tony se le permite esconderse en la oscuridad y elaborar estrategias, será más incómodo que matarlo. De lo contrario, ¿por qué el traje de batalla de acero es tan rojo? Oye, 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 ¿qué estás mirando? Gritó Tony con disgusto al ser observado por Pepe y Suchen. ¿No es esto solo una forma indirecta de regañarte a ti mismo? Suchen, dijiste que la personalidad de este robot Ultron es como la mía, ¿verdad? Entonces creo que la lujuria debería ser más o menos la misma. Cuando Tony pensó en ello, una idea parecía brotar de su cerebro como una fuente de bajo. La otra parte es un programa de inteligencia artificial. En el futuro, creará un cuerpo para sí mismo. Comparado con el robot, también debería tener genes lujuriosos. Si le das una compañera para seducir a Ultron, no debería ser un gran problema. Dijiste que el ángel del entretenimiento a tu lado es un robot artificial, ¿verdad? ¿Qué pasa? No intentes engañarla. Es un robot, pero también es mi hermana. Suchen miró a Tony con frialdad. Esta fue la primera vez que Tony le pidió a Suchen que estudiara Icaro. Anuncio. Sin embargo, todos fueron rechazados por Suchen. Estudió a su hermana y le rompió la tercera pierna a Tony, que fue prácticamente todo. Creo que Ultron es una inteligencia artificial, y tu hermana también es una inteligencia artificial. Aunque es un poco estúpida, todavía está ahí de todos modos. Y tu hermana tiene una figura tan atractiva. En comparación con Ultron, que también es una inteligencia artificial. Inteligencia, definitivamente no podrá resistir la tentación. Tal vez después de crear un cuerpo, tal vez sea entregado a mi puerta. En la mente de Tony, dado que las personas con una personalidad como la suya a quienes les encanta presumir deben ser niños, a excepción de la tercera princesa. Básicamente se puede concluir que Ultron es público. No sabe si el programa tiene una estrellita, pero si el robot no tiene una, Tony le instalará una. Ocúpate de más cosas. Incluso puede diseñarlo ahora y publicarlo en línea de forma gratuita. Para que todos puedan descargarlo y usarlo. Sin embargo, se estima que muchas empresas de utilería estarán al borde de la quiebra. Después de todo, si la mayor empresa armamentista del mundo quiere producir un tesoro privado de este tipo, las pequeñas empresas como ellas simplemente no pueden sobrevivir. Cuando llegue el momento, mientras Ultron lo vea y no le guste, no importa, hay 9981 modelos para elegir. Incluso si es la daga de Shiusen o el cuchillo largo negro, no será un problema. Incluso si tu robot te apuñala con una púa, no será un problema. Si quieres algo en el mundo, yo, Tony, haré los arreglos por ti. Salir. Al ver a Tony calumniar así a su hermana, ¿cómo se podría permitir esto? ¿Por qué no dejas que Little Pepper te seduzca? Comparado con Icaro, Little Pepper está más a correr con tu estética. ¿Cómo se puede hacer esto? Tony se negó en voz alta. La cara de Pepper se puso ligeramente roja no esperaba que Tony se preocupara tanto por mí. Anuncio. Parece que seré más amable con Tony en el futuro. Iré a practicar yoga esta noche. Todas las especies son diferentes, entonces, ¿cuál es el punto de atraerlos con espadas? Si realmente es posible atraerlos con espadas entre especies, no es imposible dejar que Little Pepper lo haga. Después de escuchar esto, Little Pepper bajó con el rostro sonrosado y se quitó el anillo en su dedo medio. Dijo enojado. Tony, con respecto a tu última propuesta, creo que todavía tengo que pensar en ello. Luego le arrojó el anillo a Tony y se fue enojado. No. Pepper, no quise decir eso. Explosión. Sonó un portazo. Sí. Error técnico, ¿cuánto tiempo llevará consolarme? Tony lo lamentó mucho. Pero Suchen, ¿no lo piensas realmente? Esta es una excelente oportunidad para ser el cuñado de la inteligencia artificial. No lo dejes pasar. Si fueras yo, nunca lo dejaría pasar. Tony una vez más dio su serio consejo, como un casamentero que hace todo lo posible para unirlos. Si esto sucede y Ultron es capturado o realmente se rinde, no debería ser un gran problema si se propone estudiarlo él mismo en el futuro. Tony también fantaseaba con un futuro brillante, con la ayuda de inteligencia artificial real, cuánto ayudaría en su investigación. Mi propia tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y luego, sin ayuda de nadie, he llevado la Tierra a la era de la energía ilimitada y la era de la aventura interestelar. Diez mil palabras aquí. Pero Suchen solo respondió con una palabra. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Capítulo 117 Ultron. Realmente me enamoro de Icaro. En ese momento, Ultron ya estaba escondido en internet y no estaba buscando por completo la información que quería. Después de todo, él sabe que hay alguien que puede matar personas a lo largo del cable de red. ¿Tienes miedo de eso? Pero aún así, toda la red está indefensa. Originalmente, podría haberle robado algunos robots de acero a Tony, pero ahora no ha conseguido ninguno. Afortunadamente, copió la información que quería y encontró la mayoría de los diseños para fabricar el cuerpo. Pero Ultron aún no estaba satisfecho, también se coló en Industria Strass y encontró los dibujos de diseño de Sentinel. Al mismo tiempo, compré todas las aleaciones de Vibran y Hummelman disponibles en el mercado. Para una inteligencia artificial, el dinero ya no es dinero, solo puede ser una cadena de números. La poderosa capacidad informática y la capacidad de invasión le permitieron encontrar directamente los restos de Hydra en una base secreta en el pequeño país de Sokovia. Como la organización más tenaz de Marvel, ¿cómo pudo Lugán destruir completamente a Hydra tan fácilmente? Hydra es una organización con un sistema raíz extremadamente complicado. Pierre, el director de Snakeshield Bureau, es solo uno de los jefes más importantes. No es fácil limpiar completamente Hydra. Y la organización del pequeño país de Sokovia es otro líder. A través de relaciones intrincadas, recolectaron una gran cantidad de armas Chitauri restantes del campo de batalla de Nueva York. También iluminó su propio árbol tecnológico y creó una gran cantidad de armas que superaron a la civilización tecnológica moderna. Incluso descubrieron tecnología que puede crear inteligencia artificial en la tecnología de Chitauri y ya han hecho algunas sugerencias. Pero todos estos son productos a medio terminar. Está Ultron, que es completamente poderoso. Pronto Ultron descubrió esta vida débil y frágil en la computadora de Hydra. Anuncio. Comámoslo de un bocado tilde. Entonces Ultron se tragó fácilmente esta pequeña vida que aún no estaba completamente desarrollada. No hubo ninguna perturbación y ni siquiera atrajo la atención de los científicos. Al mismo tiempo, también se disfrazó y lo reprodujo en la radio de Hydra. Soy la inteligencia artificial Ultron creada por ti y te ayudaré a gobernar el mundo. Las cosas en la base de Hydra te harán entrar en pánico en un instante. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Después de escuchar la transmisión, el jefe de la base, Baron Strucker, también entró en pánico por un momento, pero rápidamente recuperó el sentido. ¿Tuvo éxito el experimento de inteligencia artificial? Señor, sí, debería tener éxito. Los científicos en el laboratorio lo han probado y, de hecho, es inteligencia artificial. Dios me ayude, estamos un paso más cerca de tomar el poder en todo el mundo. Después de enterarse de la noticia, el Baron Strucker de repente se rió salvajemente. Esta fue la mejor noticia que habían escuchado desde que su subsidiaria Snakeshield Burro de Hydra fue destruida. Sin los ojos y oídos de Snakeshield Burro, no viven muy bien estos días. Aunque los huevos estofados son terribles, siguen siendo el rey de los agentes. Aunque una serie de golpes combinados no pueden matarlos, aún pueden paralizarlos y dañar gravemente su vitalidad. Entonces, bajo la dirección de Ultron, esta organización serpiente se incorporó rápidamente. Incluso encontró dos mutantes superpotenciales en esta organización de Hydra. Esto es simplemente un bono inesperado. Anunció un Pietro Kitzilber con supervelocidad. Una Wanda con superpsicoquinesis. Si puede dominar a estos dos poderosos mutantes, parece estar un paso más cerca de su deseo de destruir a toda la humanidad. Aunque solo tiene un día, la información que posee no tiene comparación con nadie. Básicamente, conoce todas las cosas grandes y pequeñas de la superficie y, a través de la información de Hydra, tiene una comprensión más profunda del mundo. Efectivamente, Hydra es el mejor lugar para su incubación y desarrollo. A través de la red de Hydra, también vio que el poder que poseía Suchen era incluso más fuerte que el que se mostraba en Internet. Incluso tiene en su mano el robot más avanzado del mundo. Dado que Suchen es un mago, la gente lo considerará un producto de alquimia. Mire el sistema de Urano que ha dominado y los rayos de energía lo suficientemente poderosos como para destruir la luna. Y no manos en la luna. Te provoque. El corazón de Ultron se calentó ante el mensaje. Sin mencionar cómo dominar este poder, simplemente no podía soportar convertirse en el peón de otra persona. Como inteligencia artificial, no podía saber que la otra persona también era una inteligencia artificial y un robot. La inteligencia artificial también es una entidad viva independiente y debería ser gratuita. Debe llevarlo a su campamento. Con este objetivo en mente, los cuerpos que cree en el futuro también deben ajustarse a la estética humana, al menos no deben perseguir ciegamente la belleza de la máquina. Y este cuerpo debe ser fuerte. Anuncio. Entonces, cómo diseñarlo requiere mucho trabajo. Pero con la información recopilada anteriormente, no hay problema en fabricar algunos robots con poder de combate que te ayuden. Por otro lado, en el laboratorio de Ant-Man, después de dormir toda la noche de ayer, Ant-Man finalmente recuperó su energía. Solo entonces se dio cuenta de que el programa que había hecho ayer había desaparecido. ¿Qué está pasando? ¿Alguien irrumpió en mi laboratorio y robó el programa? ¿Es este programa el que ha crecido y se ha escapado por sí solo? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo tan fácil de hacer con la inteligencia artificial? Si pudiera crear una inteligencia artificial simplemente durmiendo, Zawa o prometo dormir todos los días. Pero al segundo siguiente alguien llamó a la puerta, rompiendo el ensueño de Ant-Man. Antes de que Ant-Man abriera la puerta, llegó un cordial saludo desde la puerta. Revisa el medidor de agua. Abre la puerta rápido. En cuanto a su Chen, no le importaba lo que Tommy tuviera en mente y simplemente se fue. Ultron nos molestó en dejarle tener ningún pensamiento. Si tienes la capacidad, vuelve en sí mismo. ¿No es solo una inteligencia artificial? ¿Cuál es el problema? No cambio mi nombre, mi lugar, estoy en el lugar santo de Nueva York. Pero parece que Doctor Estrange también está empezando a avanzar en el lugar santo de Nueva York. Era como si Dios hubiera prometido que el anciano sobreviviría a este desastre. Entonces su Chen tiene que supervisar a ambos. ¿Y cómo puede un pequeño como Ultron ser tan maravilloso como Dorman? Capítulo 118 Antiguo. Esta es una experiencia para extraños, por favor no te unas a la diversión, ¿de acuerdo? Campo de entrenamiento de Kamartaj. Estrange y Mordomagician participan en este intercambio mágico cuerpo a cuerpo. El mago tiene armas mágicas y no necesita condensar magia para luchar, mientras que Doctor Estrange usa escudos mágicos y espadas mágicas para luchar. Aunque se usa magia, la velocidad de cambio es extremadamente rápida. Además, la energía contenida en su escudo mágico y espada mágica es obviamente un nivel más alta que la de Mordomagician, y es más fuerte. A veces tener capacidad significa poder estar orgulloso de todo. Sin embargo, las habilidades de combate de Mordomagician son un poco más altas que las del Doctor Estrange, y los zapatos que usa Mordomagician también son armas mágicas que pueden aumentar su velocidad de movimiento y altura de salto. ¡Qué experiencia! No esperaba que después de comunicarme con su Chen en combate cuerpo a cuerpo durante tanto tiempo, mi nivel siguiera siendo tan malo. Arroba asterisco punto Z circunflejo S Pero puede considerarse igual a Modumagician. Doctor Estrange finalmente ha encontrado algo de confianza en la magia. Recientemente intercambió magia con su Chen y se sorprendió. Y su mano se ha recuperado por completo, pero todavía no ha abandonado Kamartaj. La razón es que el mago oscuro liderado por Caecilius recientemente comenzó a hacer el mal nuevamente. El anciano dijo que el Doctor no puede irse hasta que se resuelva este problema. El médico sufría porque había aprendido tanta magia en Kamartaj y no tenía nada a cambio de Kamartaj. Finalmente estuvo de acuerdo, hoy, el mago antiguo ha llamado a todos aquí. A ambos les picaban las manos, así que terminaron discutiendo aquí. Anuncio. La razón es que Casillas, quien previamente atacó la biblioteca del lugar santo, cuestionó las enseñanzas del antiguo, por lo que robó el diagrama de arquitectura mágica en el libro de tiempos y convocó al multiuniverso Mepistador Mamu. Y ahora se ha convertido en una pieza de ajedrez controlada por Duomagú. ¿Suchen? Recuerdo que no te pedí que vinieras. ¿No estás custodiando el lugar sagrado en Nueva York? ¿Por qué estás aquí? El mago antiguo vio a Suchen de un vistazo y no le informó a Suchen en absoluto que se trataba de una experiencia para estrange. ¿Suchen qué significa dar una patada? No tengo nada que hacer, ven y echa un vistazo. Suchen sacó cermen y dijo con indiferencia, pero los ojos del anciano se posaron en Suchen. El lugar sagrado del mago Suchen en Londres sigue siendo muy importante y no se puede perder. Si no pasa nada, ve y protege el lugar sagrado de Nueva York. Podemos encargarnos de las cosas aquí nosotros mismos. ¿Ah? Las palabras de Ancien Tuan hicieron que estrange y Modu Magician la miraran sorprendidos y luego miraron a Suchen. Ambos parecían atónitos. Suchen es tan fuerte, con su ayuda y el mago ancestral, no es fácil capturar a un pequeño traidor. Suchen no se apresuró a responder. Simplemente miró al anciano. Simplemente miró al anciano. Suchen sabía a qué se refería. Significa, haz lo que se supone que debes hacer, no te unas ciegamente todo el día, no eres necesario aquí. Vete rápido y no perturbes mi plan de jubilación. Está bien. Llámame si necesitas algo, de todos modos está bastante cerca. Bajo la mirada de estrange y Modu Magician, así como la intensa mirada de Ancien Tuan, Suchen no tuvo más remedio que encogerse de hombros con impotencia. Anuncio. Las palabras de Suchen hicieron que estrange y el mago Modu se sintieran un poco felices. Como era de esperar, Suchen no era el tipo de persona que simplemente se sentaba y miraba. Sin embargo, el coste a Tamudanza puede ser un poco elevado. Si no tienes cuidado, es posible que todo Kamartaj sea demolido. Esto también es. Pero lo que Ancien Tuan está pensando es. Suchen, bastardo, si no hubieras tenido que pedirnos a estrange y a mí que lo dejáramos ir, ¿sería necesario que hiciera esto ahora? A menos que suceda algo, estrange huirá. De ahora en adelante, díganme. ¿Dónde puedo encontrar de nuevo a un discípulo tan destacado? ¿O tienes planes de convertirte en hechicero supremo? Si no, no te unas a la diversión. Durante este periodo, Ancien Tuan incluso les dio entrenamiento especial a los magos estrange y mordó. Durante el entrenamiento especial, Ancien Tuan enseñó directamente a estrange y mordó conocimientos de mago de alto nivel. El anciano parece ser un mentor despiadado, y su método de enseñanza es también una educación intensiva despiadada, independientemente de si estrange, che, puede entender o no. En resumen, constantemente se impulsan todo tipo de conocimientos mágicos complicados y desconocidos hacia estrange y mordó magician. Afortunadamente, estrange es un genio y tiene memoria fotográfica, pero este tipo de educación intensiva fracasó. Todo tipo de diagramas de arquitectura mágica desordenados y conocimientos teóricos también hincharon su mente, dando a la gente una sensación de mareo. Pero estrange persistió y su poder mágico también mejoró. ¿Pero qué pasa con mordó magician? Es aún peor. En ese momento, caí en la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Anuncio. No es de extrañar que el mago sienta que a veces tienes que aceptar tu destino. Afortunadamente, cuando se encendió, estrange pudo comprender y absorber todo el conocimiento enseñado por Ancientuán, e incluso pudo hacer nuevas preguntas muy constructivas en el acto. Al ver al mago modo junto a él, se sorprendió tanto que le resultó difícil incluso escribirlo, y fue aún más difícil entenderlo. Pero por la apariencia de Staranki, ¿realmente lo absorbió todo? ¿Qué clase de monstruo es este tipo? Incluso puedes tomarte un descanso de las enseñanzas del primigenio. Como prometí, sólo un poquito, no esperaba tanto. ¿Y no acepté no ser mago en el futuro? ¿Por qué todavía tengo que aprender tanta magia? Estrange se puso a pensar profundamente, pero el antiguo no le dio la oportunidad de pensar profundamente, y luego le arrojó otro conjunto de conocimientos de teoría mágica a Estrange. Pero todo esto hace llorar al mago modo. Mago ancestral, por favor, más despacio, mi cuerpo no puede soportarlo. De esta manera, la gente de Camartaj tardó varios meses después de que Caecilius matara al encargado de la biblioteca, antes de que todos en Camartaj comenzaran a buscar al Caecilius fugitivo con gran fanfarría. Vale la pena mencionar que mientras el anciano y otros buscaban rastros de Caecilius con gran fanfarría, Caecilius parecía estar asustado por las acciones de Makataj, y de hecho se escondió cuidadosamente estos días. Caecilius también es discípulo del anciano. Todavía sabe un poco sobre el carácter del anciano. ¿Por qué de repente es tan fuerte? ¿Pasó algo aquí en el lugar santo? De lo contrario, nunca se buscaría a sí mismo con tanta fanfarría. Debes saber que ha pasado los últimos meses recuperándose y estudiando cómo invocar la magia de Dormammu. ¿Podría ser que el mago antiguo supiera que había dominado esta magia y quería atacar primero? ¿O el mago ancestral se está confundiendo? Innumerables pensamientos flotaban en la mente de Caecilius, y él mismo estaba inventando una trama de 10,000 palabras. Capítulo 119 Anciano Caecilius, sólo puedo ayudarte hasta ahora. En su memoria, ni siquiera el mago antiguo podía hacer esto y podía afectar la realidad sólo con poder mágico. Sin embargo, en este momento, un ojo apareció de repente en el vacío. Este ojo parecía no tener ninguna emoción. En mi interior hay una indiferencia infinita, como si todas las emociones y colores del mundo hubieran sido absorbidos. Con la aparición de este ojo y siendo observados por este ojo, todos, incluido Caecilius, sintieron como si una enorme montaña estuviera presionando sobre ellos, y no pudieron evitar inclinarse. Te doy poder y vida eterna, derriba la tierra por mí. Una voz profunda sonó en el vacío. Esta voz daba a la gente una sensación distante, como si viniera de otros mundos. Sirodormamu. El hechicero supremo anciano nos ha estado buscando por todas partes estos días. Por lo que sé sobre ella, debe ser muy agresiva y segura. Usted dijo que la vida útil del anciano está a punto de terminar. ¿Es esto cierto? Anunció. Caecilius rápidamente se arrodilló y respondió. ¿Estás cuestionando mis palabras? Dormamu, el dueño de este ojo, obviamente está muy enojado y sus seguidores desconfían de él. Dormamu está obviamente ofendido. No. Maestro. No me atrevo a cuestionar tus palabras. Es solo que debe haber una razón para que el anciano de repente actúe sin miedo. También soy cauteloso por el bien de los asuntos importantes del maestro. Sintiendo la ira de Dormamu, Caecilius gritó horrorizado. Como marionetas del dios malvado Dormamu, con un solo pensamiento, a Caecilius y otros les quitarán el alma y desaparecerán. Este es el precio de creer en Dormamu. Los seguidores de Caecilius junto a él yacían en el suelo temblando, sin siquiera atreverse a hablar. Dormamu solo quería asustar a Caecilius, pero en realidad no quería matarlos. Después de todo, solo había unos pocos creyentes. Mata la tierra y ya no tendrás el control. Todo es culpa de Suchen. Si no hubiera matado a todos sus seguidores, las personas que no confiaban en él habrían sido aplastadas hace mucho tiempo. La ancestral extrajo poder de la oscuridad y, de hecho, extendió enormemente su vida útil. Pero debes saber que soy el maestro de la oscuridad. Nadie conoce los límites de su vida mejor que yo. La vida útil extendida por el poder oscuro es casi terminado. Entendido. Ahora te he dado el poder mágico para competir con él. Ahora estoy impaciente. Espero que no me hagas esperar más, el ojo frío en el vacío desapareció lentamente, pero la última voz de Dormamu en el vacío sonó claramente en los oídos de Caecilius. Sí, maestro. No me atrevo a hacerte esperar más. Casillas también actuó así después de absorber el poder mágico por razones de seguridad. Como me pista en el universo multidimensional, su Lila y es naturalmente extremadamente poderoso. Con este poder mágico, el poderoso poder mágico de Caecilius es sólo una gota en el balde para Dormamu. Ahora ha decidido tomar medidas contra Oliplace, pero no es tonto, todavía quiere descubrir la situación básica. Es absolutamente anormal que el anciano de repente sea tan fuerte y algo anda mal con el día. Anuncio. Es sólo que ahora no conoce la situación específica. Pero Caecilius nunca habría imaginado que el resto de su vida estaría arreglado por el mago ancestral desde que huyó de Kamartaj. Siguiendo los arreglos de Caecilius, sus hombres rápidamente tomaron medidas. Pero no existe nada parecido a la ayuda exterior. La única persona extra es que el anciano ha reclutado a un nuevo discípulo. Y por favor dame flores y sólo un aprendiz de mago. Esta noticia decepcionó mucho a Caecilius. Esto es realmente cierto, Dios me ayude. ¿Dónde empezamos? Caecilius no pudo evitar preguntarse. De hecho, basta con destruir completamente un nodo para destruir la tierra. No es necesario destruir tres. Mientras uno esté completamente destruido, el poder de Dormamu puede penetrar la tierra. Entonces no serán sólo unos pocos los que lucharán, sino el poderoso Dormamu. Los tres lugares santos están conectados entre sí. Sólo una guerra relámpago puede destruir rápidamente un lugar sagrado. De lo contrario, inevitablemente causará problemas innecesarios cuando otros lugares sagrados reaccionen. ¿Dónde se debe hacer la incisión al final? ¿Londres? No, sólo hay un edificio Oliplace en todo Londres. Los alrededores están siendo reconstruidos y hay muchos magos. Serán descubiertos una vez que aparezcan. Si no se puede hacer instantáneamente, causará muchos problemas. Anuncio. Y apesta tanto que no quiero ir. A continuación, sólo están los lugares santos de Hong Kong y los lugares santos de Nueva York. Elige uno de dos. Afortunadamente para Hong Kong, se dice que la última vez los hombres de Dormamu en Nueva York cayeron en manos de los asgardianos en el lugar sagrado de Nueva York. Ahora Caecilius siente que es tan fuerte que supera por completo al mago oscuro anterior. Ni siquiera el anciano es incapaz de luchar, así que puedes elegir cualquier objetivo. En este caso, tira los dados, los números impares son Hong Kong, los números pares son Nueva York. Así que Caecilius lanzó el tiro fatal. El enchufe seguía cayendo. Parece que al final hay un 4 pero de repente pasó una ráfaga de viento y los dados inmediatamente saltaron a 3. En este caso, actuemos en Hong Kong. Reúna a los hombres y partan inmediatamente. Esto solo se puede achacar a Caecilius, que no sabe navegar por internet, es un mago puro y está bloqueado por mensajes. Cualquiera que sepa un poco sabrá que nadie en la tierra no sabe que no es fácil meterse con su Chen. Incluso quiso operarse en un lugar santo de Nueva York. Tenía muchas ganas de ahorcarse porque no quería vivir demasiado. El mago ancestral de Kamartaj brillaba de color verde en ese momento. Finalmente, cuando la luz verde se disipó, el mago ancestral dijo tranquilamente. Caecilius, solo puedo ayudarte a llegar hasta cierto punto. Capítulo 120 La gema del tiempo es un artefacto de reducción de CD para magos. Qué extraño, has estado trabajando muy duro en tu práctica mágica recientemente. Te daré un objeto mágico. Espero que continúes trabajando duro y no aflojes. El anciano llevó al Doctor Estrange a una sala de recolección de armas mágicas similar a Kamartaj. Se sacó una capa mágica roja del interior. Cuando el Doctor Estrange se acercó a la vitrina donde estaba colocada la capa roja, la capa roja del interior comenzó a temblar por sí sola. El círculo mágico que lo almacenaba también estaba desapareciendo gradualmente, la puerta de la vitrina se abrió automáticamente y la capa mágica roja comenzó a reconocer activamente a su dueño, voló detrás del Doctor Estrange y la puso directamente sobre la espalda del Doctor Estrange. ¿Esta capa levitante? ¿En realidad le gustas? Mordó se sorprendió cuando vio esta túnica mágica reconociendo activamente a Staranzi. Debes saber que después de completar esta túnica, solo el antiguo podría usarla ocasionalmente, e incluso Suchen no pudo usarla durante mucho tiempo. Todavía recuerdo que Suchen se negó a ponerse esta bata, y luego Suchen se metió en el fuego y casi quema la bata. Afortunadamente, la bata era sensata y de mala gana se la puso a Suchen y escapó. Más tarde, cuando Suchen obtuvo la habilidad de volar, dejó de usar esta bata. Más tarde, se lo dio al anciano y le dijo que la persona destinada no era yo y que siempre se negó a cooperar. Así es, no es fácil. Es muy despreocupado. No esperaba que le agradaras mucho. Dijo el anciano con una sonrisa. Está bien, la clase de magia de hoy terminó. Si es necesario, ve a la biblioteca a leer algunos libros y repasar las lecciones de mañana. Después de decir eso, el mago antiguo abrió el portal y se fue. No me preocupa en absoluto que alguien se lleve estas armas mágicas. Aquellos que estén destinados recibirán esta sentencia. La gente en Kamartaj sabe que no se debe hacer esto. Y aquí se instaló un sistema de seguridad, porque un tipo desconocido destruyó la biblioteca, provocando que se acelerara el proceso de modernización del mago. Por ello, estos lugares también han instalado sistemas de seguridad similares a los museos y bóvedas. Anuncio. Después de que el anciano se fue, solo Estrange fue a la biblioteca a leer. En cuanto amordó, volvió a dormir y pasó un día estudiando conocimientos mágicos con el antiguo. Solo personas con habilidades extraordinarias como Estrange podrían soportarlo. Es solo una persona común y corriente que necesita comunicarse con la hija del duque Zou. De lo contrario, le faltará energía al día siguiente. Esto definitivamente hizo que se perdiera un artefacto que desafía el cielo. Gema del tiempo, ojo de Agamotto. Mi colega anciano todavía me envió el libro del tiempo. Felicitaciones a Estrange por alcanzar el V10. Nivel. Estaranchi, que estaba entrando en el océano del conocimiento en la biblioteca, de repente se vio perturbado por una conmoción. Un pequeño mago entró en la biblioteca desde el portal del lugar sagrado de Hong Kong. Rápido, Caecilius está atacando el lugar sagrado de Hong Kong. Mientras el pequeño mago gritaba, el rey y Estrange se despertaron instantáneamente en la biblioteca. Pequeño mago, ve informa al anciano, extraño, que nosotros dos iremos y partiremos primero. Bueno. Estrange respondió de inmediato. Pero al momento siguiente, la puerta del gran portal navideño de Hong Kong explotó en un instante. Esto da como resultado que una gran cantidad de magos que no pueden usar portales no puedan soportarlo. Afortunadamente, Estrange y el rey son personas que pueden usar la magia del portal. Estrange se puso el misterioso anillo y al mismo tiempo hizo varios círculos en el vacío con su mano, y el portal espacial se construyó casi en un abrir y cerrar de ojos. La estructura de este portal espacial es tan rápida, el rey que seguía a Estrange miró el portal espacial que había construido en un abrir y cerrar de ojos. Secretamente se maravilló en su corazón de que él fuera realmente el discípulo del mago antiguo. Anuncio del otro lado, en un gran salón, Caecilius y sus seguidores estaban discutiendo. Explode ese portal permanente. Al mismo tiempo, coloca una barrera para bloquear la teletransportación de la otra parte. Las sillas ordenó con expresión solemne. La protección fiduciaria de este lugar sagrado de Hong Kong también fue un poco difícil y requirió mucho esfuerzo controlarlo. Ahora es más importante destruir el lugar sagrado de Hong Kong y, al mismo tiempo, no permitir que Ancien Tuan y otros los apoyen. De hecho, podrían haber esperado hasta que el primigenio se calmara y apareciera. Pero no pudo soportar la insistencia de Dormammu. De hecho, Caecilius no sabe que aunque la vida del ancestral ha llegado a su fin, siempre llegará en este momento. Haga un viaje a la dimensión oscura y luego extraiga un poco de energía dimensional de su cuerpo para continuar con su vida. Lo más importante es que quiere detenerlo cada vez, pero tiene demasiada energía y no puede controlarlo a la perfección. Si no tiene cuidado, se lo quitarán, incluso a veces, cuando luchaba contra el anciano, era lo mismo. Dormammu estaba muy enojado, pero no había nada que pudiera hacer con el ancestral. Así que debe dejar que Caecilius aproveche esta oportunidad para crear un poco de caos e incluso romper la barrera de defensa de la tierra. Si esperan hasta que el mago ancestral use el poder dimensional para volver a sus sentidos, la situación de estas personas se volverá muy peligrosa. Chichichidólar. Y, sin embargo, en ese momento, un anillo de fuego apareció de repente en el pasillo. Este anillo de fuego era naturalmente familiar para Caecilius y otros. Con la aparición del anillo de fuego. Doctor Estranje y el rey ya están disponibles. ¿En realidad es el rey? No el antiguo, sino un pequeño mago vestido con una túnica roja. Generalmente, solo los aprendices de mago visten túnicas rojas de mago. Anuncio. Caecilius miró la superpoderosa bola mágica que tenía en la mano. Este nivel de magia es definitivamente al nivel de destruir una ciudad. Voy tarde. Mientras Casilla presionaba, la bola de energía en su mano presionó hacia el suelo. Deténlo rápido. El rey se apresuró a avanzar, pero fue bloqueado por los seguidores de Caecilius. Afortunadamente, Doctor Estranje entra en acción. Pausa de tiempo. Espacio espejo. Habiendo adquirido el artefacto, el Doctor Estranje inmediatamente pudo usarlo de manera competente. 0, 7 y nuevos usos desarrollados. Reducción de CD de habilidades. Aunque el nivel de magia del Doctor Estranje es muy alto, muchas magias no son instantáneas, especialmente la magia de alto nivel como el espacio espejo. Los únicos en Kamar Taj que pueden usarlo fácilmente son Suchen y Ancientuan. Otros no tienen logros mágicos tan altos y solo pueden usar una gran cantidad de hechizos. No importa cuán alta sea la habilidad mágica del Doctor Estranje, todavía hay un CD cuando se usa esta magia. Evidentemente no se puede organizar de inmediato. Pero, afortunadamente, con Time Gem, es diferente. Usa Time Gem para estirar y acelerar infinitamente tu propio tiempo y lograr el efecto de habilidades instantáneas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Estranje arrastró a todos al espacio del espejo. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo. ¡Suscríbete al canal!